Hola Hackermen, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a Mouredev. Estos eventos son posibles gracias a tu apoyo en Twitch. Por favor, sígueme en twitch.tv barra Mouredev y participa en ellos. Muchísimas gracias por tu ayuda. Ya sin mucho preámbulo, no le vamos a dar muchas vueltas porque es que no merece que espere. Así que sabéis que hoy hay entrevista y que tengo la suerte de que esté por aquí Héctor. ¿Qué tal Héctor? Hola, hola, hola. ¿Qué tal? Yo creo que se escucha bien. Espero que se escuche bien. Aquí estamos. Muchísimas gracias por la invitación, Bryce. De hecho, la rompiste, loco. Felicidades por la otra vez. Rompiste. Yo creo que es la primera vez que un canal de desarrollo de software la rompe en Twitch. Es decir, tuviste 5.000 personas. O sea, yo en mi vida... A ver, regalamos algo, que eso está bien. El regalar siempre ayuda, pero sí que es verdad que fue un día muy especial. Yo, ojo, 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 que la gente ya está llegando. Yo voy a celebrar ese logro que se ha hecho por parte de Bryce con una cerveza que es de Bryce. Es decir, mira, aquí estás, loco. Aquí estás en la portada y vamos a celebrar ese logro que hiciste. De programación no solo se vive, es así. Hay que sacar tu propia marca de cerveza, es así. Muchas gracias. Brindo contigo, brindo contigo. Qué bueno. Vamos a servir esto. Aquí otra mía, esta también es mía, pero aquí solo salgo con el bigote únicamente. Cuando tenías 15 años, ¿no? Claro. Cuando estaba empezando a programar. Solo tenía eso. Luego vas a terminar como la foto de Twitter que tiene Nicolás de Hola Mundo, que tiene como 10 años en la foto. Un saludo, Nicolás. Esa foto cuando aún no sabía lo que era la programación. Todavía tenía pelo. Saludos, Nicolás. Eso, te queremos, te queremos. Bueno, de verdad, Héctor, muchísimas gracias. Siempre es un placer. No sé por qué he tardado tanto en que te pasaras por aquí. No sabemos muy bien por qué. Es que es algo caro, loco. La verdad es que... Estaban a censurar de Twitch. Sí, sí, sí. El día que me cierra el canal de Twitch. Mi culpa, mi culpa. Después de los 5.000. Después de los 5.000. Y luego quiero también decirle a la audiencia que está ahorita llegando, que es la primera vez que llega un programador de aplicaciones que utiliza tecnología híbrida. Así que, no te lo había dicho, Bryce, si me corres ya tienes todo el derecho de correrme. Es la única persona que voy a dejar estar aquí utilizando algo que no sea nativo. Únicamente, únicamente. Pero sin llegar a hablar de ello, para no tener que cerrar y echarte. Sí, mejor ya no voy a decir nada. Yo soy aquí un vago que has invitado. Joder, pues de verdad, de verdad. Muchísimas gracias por estar aquí. Muchísimas gracias a todo el chat. Y hoy, ya por ir llevándolo un poquito al tema, queríamos tratar un tema del cual Héctor es un verdadero experto, ¿vale? Que es la calidad de software. Ese término que tantas veces escuchamos, que tantas veces nos repiten, tantas veces nos dicen que tenemos que cumplir, pero que en realidad no tenemos ni idea, en muchos casos, o a mí me pasó en su día, de que... ¿Qué me quieres decir cuando de verdad estamos hablando de la calidad? ¿Qué me estás pidiendo? ¿Que te entregue un día antes? ¿O de verdad que compile a la primera? ¿Qué carajo estás diciendo con la calidad de software? Entonces, un poco debatir hoy con Héctor, ¿qué opina él? ¿Qué ha pasado con toda su experiencia? ¿Cómo lo ha vivido él? ¿Qué es para él verdaderamente la calidad de software? Y también para todos los que estáis por ahí en el chat, que lo vayáis comentando y de verdad a ver si llegamos quizás al final de este directo, si de verdad somos capaces de establecer una definición, seríamos los primeros en conseguirlo, sobre qué de verdad es la calidad de software, ¿no? Eso sí, yo creo que sería un poco la idea. Así que, en primer lugar, yo quiero que te presentes, porque sí que empezamos muy a saco, como suele decir aquí, obviamente, nosotros nos conocemos y no hay presentación que valga, pero sí, por favor, preséntate, cuéntanos a qué te dedicas y cuál es un poco tu bagaje. Vale, vale. Primeramente, Héctor de León tiene programando cerca de 20 años ya profesionalmente, casi los 20 ya profesionalmente, programando un poco más de 20. Pero vamos a contar a partir de cuando comienzo a programar. Yo ya trabajé en varias empresas de software y en alguna duré algunos años como líder del área, es decir, líder de todo un departamento de software, donde vamos a tener un poquito de experiencia en la calidad de software, que es lo que es la calidad de software. Mucha gente me ubica por un canal de YouTube que tengo llamado hdleón.net y tengo un Twitter donde se llama el loco de los perros, ¿no? Bien, ¿por qué el loco de los perros? El loco de los perros es porque tiene perros de la calle. El canal de YouTube H de León es por mi nombre Héctor de León, no se me ocurrió otro nombre porque los programadores somos unos pavos para poner nombres. Entonces dije, hdleón, Héctor de León, hace punto net, ah, mira, hay una extensión punto net, wow, hay que utilizar punto net. Bien, muy bien, soy un genio. Soy un genio, de hecho, a partir de ese punto, yo supe que estaba hecho para programar, no es cierto. Lo que siguió, más que nada, Héctor de León comienza a hacer productos propios, productos, algunos son open source, que van de la parte de la facturación electrónica, porque a mí se me ocurrió, hay un rubro de personas que hacen factura. En México la facturación electrónica es una norma que se tiene que cumplir, pero hay otro universo de personas que están más allá de México, que son personas programadoras que quieren hacer facturación electrónica de México. Entonces se me ocurrió hacer un código vendible para hacer esa parte de la solución. Es decir, vendo el código, es un open source, pero tiene un costo. El open source no necesariamente tiene que ser gratuito. El open source es algo abierto, pero puedes cobrarlo. Entonces el punto ahí empezó a haber un gran número de ventas, y yo dije, mira, a que no podemos ir por esa parte, de hacer propias cosas, y fue yendo bien. Gracias a mí, vamos a abordar otro tema sobre la venta de productos en cuanto a gimnasio software, ¿no? De gimnasio, mucho relacionado al gimnasio, a fitness, a escuelas, de todo ese tipo de rubro, ¿no? De ejercitarte. Y gracias a ella se pudo hacer un crecimiento. No sé cómo diablos le hizo, pero hizo un gran crecimiento. A pesar de que ella es psicóloga, ella no sé cómo le hizo para tener una estrategia de mercadotecnia que fue fatal. De hecho, ahorita tenemos cerca de... Tenemos una versión gratuita, y junto a la versión gratuita y la de paga, tenemos 10.000 clientes. Entonces es fatal. Ahora, Héctor de León se dedica a esa parte. A otra parte se dedica a hacer aplicaciones híbridas. Córreme. Aplicaciones junto con... Pero no son propias, sino que son para una empresa. Y estas aplicaciones ya manejan todo el esquema de trabajar con dominio y fraccionamientos, lotes de casas. Entonces, Héctor de León en sí es un programador. Yo no me defino como una persona emprendedora. Yo me defino como un programador. Tuvo un poco de suerte, subo a aprovecharla. Y, pues, es lo que hace. Dice, ahorita he comenzado a hacer cursos de paga. Tengo un curso de patrón de diseño, que es el único que tengo. Y he abordado por ahí porque me di cuenta que cuando yo estaba de líder de área, se me daba muy bien explicar las cosas. Entonces dije, bueno, podemos hacerlo para llegar a más personas. Es por eso que comenzó el canal. Y ahí a partir empecé a hacer cosas más avanzadas para de paga, que son los patrón de diseño. Que en sí, yo pensé que los patrón de diseño son explicados siempre cómo se utilizan, pero no para qué se utilizan. Y ahorita voy a abordar un poquito también esa parte con la calidad de software. Prácticamente, Héctor de León es un programador. Punto final. Básicamente, que va, que va. Yo te doy la razón, pero sí que es cierto que al final estás hablando de productos propios de software. Ahí hay emprendimiento. Te gusto, ¿no? Porque has tenido que sacarlos adelante. El propio canal es emprendimiento, el lanzar curso de emprendimiento. Yo creo que incluso el venir aquí y decir, oye, os voy a contar mi experiencia, ahí hay una parte de emprendimiento y hay una parte, sobre todo, de querer compartir conocimiento, que es lo que nos ha unido a nosotros. Entonces, joder, mucho que aportar ahí. Algo yo creo que muy bien traído, que es toda esa parte que hemos conocido de los patrones de diseño, cómo los aplicamos, por qué los aplicamos. Y eso creo que está muy bien llevado porque tu curso creo que, en cierto modo, ya nos está llevando a qué tenemos que entender por calidad de software. Porque habrá muchos aspectos, pero sí que está claro que una parte de la calidad del software está en el código. Ya nos están diciendo por aquí, la calidad del software es programación documentada, lo suficientemente convencional en cuanto a estructura para que se pueda continuar el trabajo. Creo que no va mal, pero sí que es cierto que, según la empresa, se entiende lo que es calidad de software de una manera totalmente diferente. Nos has dicho que tú has estado de jefe de área, me lo contabas a mí, para un montón de programadores. No sé cuántos dijiste, ¿60 o así? No, 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 30. 30, bueno, da igual. Bueno, da igual, da igual. 30, 60, igual que se manejan 30, se manejan 60. Sí, sí, sí. Pero, es decir, estamos hablando de un número muy considerable de personas a gestionar, ¿no? Y que esto no vale que cada uno haga la guerra por su parte, que cada uno pique su código como le dé la gana, después hacemos merch y entregamos todo. Pero, hombre, se puede hacer eso, muchos lo hacen, pero seguramente no sea lo mejor. Entonces, ¿cuándo empieza a surgirte a ti el decir? Vamos a empezar por el principio de decir, vale, soy programador, Héctor de León es un programador, está claro, pero hay programadores mejores y peores, ¿no? Bryce Moure es un programador, pero que mejor no te topes con el código de Bryce Moure de hace 12 años. Claro, es un poco la idea. O sea, ¿cuándo te empezaste a plantear de decir, ok, hay que programar, hay que intentar hacerlo bien, pero dónde está el siguiente salto y vamos a hacer código que de verdad cumpla unas expectativas en torno a calidad? Mira, yo creo que el primer punto cuando te enfrentas a esta parte de calidad es cuando comienzas a trabajar en una empresa. ¿Por qué? Porque tú no puedes ir por la vida haciendo código como se te dé la gana. No puedes ir haciendo, aquí tengo, a mí me gusta codificar de esta forma, me gusta codificar de esta otra forma. Y ojo, yo cuando comencé a trabajar es cuando te das cuenta que necesitas de procesos. Un proceso para tomar requerimientos, un proceso para hacer la preventa, un proceso para hacer el análisis, un proceso para hacer el desarrollo, otro proceso para hacer las pruebas. Estos procesos van a ir mejorándose conforme cada empresa. Cada empresa va a tener sus propios marcos, sus propios modelos de trabajo de estos rubros. El punto que yo me di cuenta de que existen estos procesos hasta que comencé a programar en una empresa, es decir, cuando empiezas a hacer pasta. Te estoy hablando cuando tenía como 16 años, entonces ya estoy un poco viejo, tengo 34, hace como 18 años. El punto aquí, te das cuenta a partir de tantos años después de estar en esta industria, te das cuenta que la calidad no solamente se mide en la codificación, sino que también se mide en el proceso que te lleva a hacer el producto y también se mide en los usuarios que utilizan el producto. Porque una cosa es el proceso que te lleva a llegar al fin, otra cosa es el fin utilizándose por usuarios que están pagándote por ese fin. Y aquí es donde el usuario va a decir, ah, ese producto es de mala calidad. Y aquí, ¿qué es lo que pasa? Que a veces nosotros pensamos como programadores que solamente tenemos que meterle calidad al código, pero la calidad va desde la preventa, es decir, cómo estás tomando los requerimientos, cómo estás vendiendo el producto. Yo trabajé bastantes años con un marco de trabajo o un modelo de trabajo llamado CMMI aquí en México. No porque sea el mejor, sino porque no será obligado para agarrar proyectos con gobierno. Gobierno no te puede agarrar proyectos o en aquel entonces no tenías una certificación CMMI. No digo que sea la mejor el modelo que existe, hay otros modelos, hay alternativas. Pero yo pienso, tengo pros y contras de ese modelo, pero al final de cuentas te da una idea de cómo están manejándose los procesos. Es decir, ese modelo es una mejora continua. La mejora continua de ver tus debilidades en la preventa estás fallando en esto, en las estimaciones es importante, la estimación de tiempo y dinero. Una cosa es estimar tiempo, recursos, cuántos programadores tienes, y otra cosa es estimar cuánto va a costar esto. Y tú puedes ir mejorando siempre todo esto. Entonces, CMMI se basa en ese punto. Ahora, tienes que entender que la calidad en sí, la definición de calidad, sea un software, sea una cerveza, es un conjunto de propiedades. La cerveza, ¿qué es la calidad que la define? Su sabor, su embriaguez, su resaca de mierda. En el software es igual. Hay propiedades que son... De hecho, no tenemos que reinventar la rueda. Hay un ISO llamado el ISO 25000, sobre todo la parte del 2500010, te especifica qué es lo que debería tener un software como propiedad de calidad. Una es la confiabilidad. Por ejemplo, un software no se puede estar cayendo. Y si se cae, ¿qué es lo que va a hacer? ¿Se va a restablecer? Un software tiene que ser seguro. La información tiene que estar segura. Estas son las propiedades que le dan una calidad software. Y si un software tiene más que estas, que otro software, comparándolo, es de mejor calidad que el otro. Lo que hace este ISO es darte algo medible para que digas, mi software es 80% calidad y hace unos años era 70%. El punto es que, a final de cuentas, tenemos varias cosas, ¿no? Hay normas, ISOs, estándares. Pero yo creo que, a final de cuentas, el software siempre tiende al caos, porque siempre tiende a hacer cambios. Y estos cambios pueden venir desde cambios de requerimientos, desde cambios porque el hardware ha cambiado, desde cambios por políticas de la misma, el sistema operativo. Eso pasa muchísimo en iOS. O desde políticas también gubernamentales. Por ejemplo, el gobierno tiene que hacer unas nuevas cositas, nuevos cambios en una plataforma y tienes que respetar esas plataformas, esas normas. Entonces, los cambios siempre van a llegar. El punto de la calidad, de tener un software de calidad, es que va a permitir que un usuario trabaje bien y va a permitir que la escalabilidad y el mantenimiento se trabaje bien. La calidad va por ahí. Y a pesar de que tú, por más que le metas calidad, a pesar de todo esto, el software siempre va a tender al caos, pero tenemos que reducir ese caos. Ese es el punto. Totalmente, totalmente. Es que está perfectamente explicado por qué va a tender al caos. Porque si no lo tocamos, va a quedar obsoleto. Y si lo tocamos, vamos a tender más a romperlo, si no sabemos qué estamos haciendo, que arreglarlo. Y también está el factor humano. Es decir, ya al margen de todo lo que estamos diciendo, de si tenemos los puntos muy claros, al final esto, detrás del software siempre hay personas. Y esa persona, al final, pues oye, va a necesitar una formación, el equipo va a poder ser variable. Es decir, no quiero decir que esta persona, que igual era muy experta en algo muy concreto, dentro de cinco meses vaya a estar. Puede entrar otra persona que quizás ese proceso lo logra llevar más adelante, pero puede ser que no. Y sobre todo cuando estamos hablando de software muy grande. Y la calidad de software, obviamente aquí nos está poniendo ya un ejemplo muy empresarial, Héctor, ¿no? Porque estamos hablando de una ISO, estamos hablando de un equipo, estamos hablando de que de verdad hay el músculo para poder llegar a esa calidad de software. Pero, si estamos nosotros solos, ¿de verdad nos tenemos que preocupar por la calidad de software? O es, bueno, ¿qué pasa? Aquí nadie me va a certificar de nada. ¿Qué hacemos? O tiene sentido pensar de una forma tan estricta o quizás lo podemos dejar más abierto. Porque yo creo que eso es algo también de lo que podemos pecar. Sobre todo, según la experiencia que tengamos, porque quizás no todos tenemos la experiencia de decir, yo he trabajado un equipo con 30 personas, ya no con 30 personas quizás a nivel de software, sino que yo he trabajado con equipos de 60 personas picando, más otras 30 en marketing, más otras 20 en ventas. Es decir, con equipos muy, muy grandes. Pero, si hablamos a lo pequeño, ¿qué pasa en ese caso? Bien, y ahora, mira, si hablamos a lo pequeño es importante. Claro que es importante. ¿Por qué? Porque, a final de cuentas, nuestro software tiene que hablar por nosotros. Cuando explique todo esto de los procesos es porque a veces el software involucra otras entidades, aparte de programadores. Pero ahora, yo soy un programador freelance, por ejemplo, tengo que enfocarme a ciertas cualidades que tiene que tener el software. Por ejemplo, código limpio. ¿Qué es el código limpio? ¿Qué es una ventana limpia? Una ventana que me permite ver. Código limpio es eso, un código que te permite ver de qué mierda está tratando ese código. Ese es un código limpio. Puedes leer a miles de libros. Cada libro te va a decir una cosa, otra cosa, otra cosa. Pero, a final de cuentas, tú tienes que seguir ciertas normas dependiendo de tu tecnología. Y eso te va a llevar a hacer un código limpio para que otro programador que sea de, no sé, Nueva Zelanda pueda entender tu código. Regularmente tenemos estas normas que son escribir cosas en inglés, métodos en inglés para que sea como global o universal. Ahora, hay un tema que se llama la convención. La convención es un conjunto de normas para cómo vas a nombrar tus elementos del código. Esto es útil. Verlas no necesariamente para tu tecnología. Por ejemplo, no es lo mismo escribir esas convenciones en PHP que en JavaScript. Van a tener normas distintas dependiendo de la comunidad. El punto es darle una leída a las convenciones de tu lenguaje preferido. No importa cuál lenguaje. El lenguaje no le da mejor o peor calidad, sino que la convención te ayuda a que tu código sea limpio para otros programadores. Está bien que tú lo entiendas, pero tienen que entenderlo a otros programadores y le van a aplicar. Ahora, otra de las cosas que yo voy a sugerir que pueden ir directamente a una página, que es la ISO 25,000, no necesariamente tienes que llevarte todo eso, pero si te puedes dar una idea, sobre todo en la 25,010, ahorita voy a poner el enlace, no reinventa la rueda, sino que ellos ya te proponen qué es lo que debería, no necesitas certificarte, sino que ellos ya te proponen qué deberías tomar en cuenta, qué tipo de cosas debería tener tu software, que una cosa es la seguridad. A veces nadie habla de seguridad, simplemente hacemos unos cruz ahí, pero cómo está seguro esto, cómo sé que las entidades que se van a conectar, el frontend que se va a conectar, viene directamente de dónde. O la otra cosa que también nadie habla es la confiabilidad de tu software. Es decir, este software es confiable, es decir, si yo entro mañana va a estar activo, y aquí viene un tema de sites, viene un tema de servidores, entornos, la nube, etc. Al final de cuentas, tener contemplado más o menos los puntos de que tu software va a tener calidad. Otra de las cosas que tiene es el requerimiento, el requerimiento es súper útil. Tú, aunque seas freelance, aunque trabajes en una empresa, el requerimiento, si el requerimiento está mal planteado, si el requerimiento te pide una estupidez, va a ser una estupidez la que vas a entregar al final. Ok, voy. Este tipo de prácticas también te ayudan a saber si el requerimiento es válido, si el requerimiento es valioso, si el requerimiento tiene calidad. El requerimiento a veces no tiene calidad, porque a veces te piden cosas que son imposibles, o cosas irreales, o cosas que van a entorpecer todo. Uno como freelance, por ejemplo, podría tener esa parte de decir, mira, este requerimiento no creo que sea conveniente ni para ti ni para mí, porque va a ser costoso. A final de cuentas nos pagan. Va a ser costoso, te va a salir muy caro, y creo que podemos darle mejor de esta forma. ¿Te parece? Va a salir más barato para ti, más barato para mí en tiempo. Ese es el punto también interesante de esto. Entender que no todo es codificar, sino desde que el requerimiento mismo hay que llevar una norma. Seas freelance, trabajes en una empresa, como sea. Esto es general. Hay otra cosita importante, Bryce, que nadie habla casi. La normalización de la base de datos. Si tú haces una base de datos de la mierda, todo lo demás va a estar de la mierda. ¿Por qué? Porque tú puedes tener tu base de datos, tu estructura, tu data, y puedes tener tu código de backend en Python, en C-Share, lo que sea. Y se te ocurre un tiempo después pasarlo a JavaScript, ¿no? TypeScript. Pero la base de datos es muy difícil que la vuelvas a hacer para ese proyecto. Es muy difícil. Siempre utiliza la misma base de datos, la misma estructura. Entonces, si la misma estructura no está normalizada, por lo menos a nivel 3, va a ser una base de datos de mierda. Entonces, el punto yo creo que también radica en entender normalización de base de datos. Cómo tienes que hacer las tablas, la estructura, hablando de base de datos relacionales, y ojo, y también saber cuándo meter base de datos no relacionales, no solamente meterlas por meterlas. Si vas a hacer muchos reportes, si vas a tener muchas relaciones, vas a necesitar ciertas tablas unidas con otras tablas, pues darle por una base relacional. Si vas a necesitar muchas cosas que estén ejecución en tiempo real, un chat, un monitoreo, métele una no SQL. Si vas a tener que guardar caché, memoria, información, solamente que va a estar temporal, pero la necesitas rápidamente, métele una no SQL, un redis, una base de datos de caché. El punto también es conocer y saber que las bases de datos son complementos, no son enemigas. No es que SQL versus no SQL, no, sino que entender eso. Pero si te vas por base de datos relacional, saber normalizar tablas. Este tema es la mierda. Todo su sistema va a ser de la mierda. Eso es algo que yo te lo puedo asegurar, me ha pasado a mí. Pasarte a migrar de un sistema a otro, de decir, quiero hacer el sistema de cero, pero tengo que pasar esta data a esta otra estructura, es un infierno. Es un infierno. Y que siempre agarra la misma estructura y dices, aquí le meto otro back, encontré tecnología, y ya estuvo. Es como de los pilares en la calidad del software, la información como la guardas. Totalmente. Yo siempre estoy contando lo mismo de que en muchos casos a nosotros no nos pagan estrictamente por programar. Nos pagan, o yo creo que el programador bien pagado es el que mejor piensa, no quizás el que mejor teclea, el que más rápido teclea o el que se conoce la especificación más profundamente. Yo creo que, y ahí es donde radica todo ese punto de que, vale, vamos a empezar. Esa toma de requerimientos que estaba diciendo Héctor, ¿qué hacemos con ella? ¿Nos paramos? ¿Dejamos pasar todo adelante? A veces la toma de requerimientos no tiene ni por qué venir de nuestro lado. Si somos un equipo grande, pues puede que haya un equipo que esté más orientado a esa parte funcional, que sea la encargada de tomar requerimientos, pero nosotros, si nos centramos en nuestra labor como técnicos o como programadores, también tenemos que saber, oye, vamos a discutir esto, qué implicaciones tiene, tiene más sentido. Nosotros también tenemos que defender incluso la parte que conocemos. Alguien a nivel funcional puede no tener ese conocimiento a más grano fino de qué implica en un dispositivo móvil, qué implica en Android, qué implica en iOS, qué implica en web, qué implica en cualquier tecnología. También tenemos que saber decir lo paramos, lo hablamos, qué nos va a implicar, cuánto tiempo nos va a llevar, qué hacemos con eso. Y al igual que debemos parar el tema de requerimientos y que nos debemos, yo creo que intentar debatir lo máximo posible para que lo que salga ahí no sea lo típico que muchas veces nos quejamos, que es, nos pidieron A y acabó saliendo Z. No, no, es nos pidieron A y lo que está en A es lo que tiene que acabar saliendo. Obviamente, se puede cambiar, se puede modificar, pero si de verdad se ha modificado es porque seguramente no nos hemos tomado el tiempo suficiente en crear un requerimiento valioso. al margen de todo eso nos vamos a la otra parte, en la parte de datos que también estaba diciendo. Yo os intento hacer así un poco sobre lo que yo te escucho a ti e intento dar mi reflexión, ¿no? Básicamente, la parte de datos importantísima y que estas preguntas salen muchísimas veces. ¿Bases de datos, relacionales o no relacionales? ¿Con qué haces el back? ¿Con qué utilizas para eso? Es que no se trata de decir no, utiliza cada tecnología va mejor en unas cosas, va peor en otras. Por favor, parémonos también a decir que no tenemos por qué saberlo. Es decir, hay equipos con más o menos expertise, pero tenemos una cosa muy bonita que se llama Google y tenemos otra cosa muy bonita que se llama pruebas. Entonces, vamos a intentar hacer sobre un papel qué va a pasar. con todos estos datos que tenemos, con todas las tecnologías que tenemos que emplear. ¿Por qué si llegamos a decidir una porque decimos vale, es una base de datos MySQL o una base de datos relacional, eso es lo que vamos a tener hasta el final de los días? No. Hablamos lo que decía Héctor. Por un lado, tenemos una base de datos con muchísimas relaciones porque hay un montón de entidades, pues oye, eso seguramente no tiene ningún sentido meterlo en un JSON porque nos va a explotar todo y no vamos a tener manera de interrelacionar datos. Ok, pero si el día de mañana aparecen entidades que sí que tiene sentido modelarlas en una base de datos no relacional, hagámoslo. Las grandes empresas, buscar esquema de cómo está montado Netflix, por decir algo, pues va a tener sus bases de datos no relacionales, sus relacionales, sus microservicios, sus monolitos, su parte en Java, su parte en C Sharp, en mil cosas. ¿Y por qué? Porque están intentando buscar lo mejor de cada una y que tenga sentido interrelacionarlos. Así que yo creo que ahí también está un punto en la calidad del software que es no cerrarnos a algo muy, muy concreto, es simplemente intentar evolucionar a medida que evoluciona nuestro software, que yo creo que por contraposición tampoco debemos pasarnos de frenada. Es decir, llega una aplicación que es nada, que sabemos que igual tampoco va a escalar y tampoco nos podemos aquí volver locos y decir, no, no, aquí vamos a tener estas máquinas con estos microservicios cuando igual tienes que montar 10 endpoints. Entonces, bueno, por favor, tampoco nos pasemos. Yo no soy nada, también lo decía muy bien Héctor y estoy totalmente de acuerdo y ayer mismo en el directo lo comentábamos porque alguien me decía en el chat, lo único, lo primero que aprendí al leer el clean code es que no tenemos que utilizar un else y yo dije, bueno, tranquilos, joder, tranquilos, quizás, quizás sí y quizás no. Yo creo que el punto está en saber cuándo tiene sentido utilizarlo y cuándo no tiene sentido utilizarlo. Pues yo creo que esto es lo mismo. Leamos las cosas, empapémonos de conocimiento y después también, seguramente, si llevamos poco tiempo, tendremos que hacer más caso a lo que leemos o a lo que yo os cuento, a lo que Héctor os cuenta, pero a medida que vayan pasando los años y que vayáis ganando experiencia, vais a decir, no quiere decir que Héctor me vaya a mentir, pero sí que igual podemos plantearnos el punto de, vale, Héctor está diciendo esto, pero en cómo yo lo voy a aplicar a mi proyecto, quizás... Héctor se acaba va a quedar pillado o qué. No, yo aquí sigo, yo creo que... Ah, vale. No sé, si me ve, si me escuchas, ¿no? Se quedó parada la cámara, no sé si quieres cerrarla y abrirla otra vez o... A ver, déjala, cierro y la abro, a ver, permítame. No sé, es que es demasiado belleza, ahí está, ¿no? No sé, yo la prendí, la abrí. ¿Yo si me muevo por acá, el loco? Ahora sí. No sé, es que... Se quedó parada. Sí, 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 está perfecto, solo que se debió quedar medio pantallazo. Es que era para que tomaran impresión de pantalla y me pusieran de wallpaper, ¿no? Bien, y fíjate que... Ahora sí, ¿verdad? Ya me muevo. Sí. Me sentí como estatua. Bien, el punto yo creo que, fíjate, yo creo que ser absolutistas y no tener un juicio propio, porque a veces nosotros cuando comenzamos a trabajar en algo, en cualquier cosa, no solamente en desarrollo de software, sino también en... Puede ser en tocar un instrumento. Tenemos ídolos, ¿no? Tenemos, no sé, guitarristas muy famosos y lo que dice ese guitarrista a lo mejor lo tomamos como el hecho universal y de repente encontramos que otro guitarrista dice una cosa distinta a este otro guitarrista. Y dices, entonces, ¿a quién le creo? El punto yo creo que uno mismo con su propia experiencia poco a poco va tocando guitarra, se va dando cuenta según su ambiente, su atmósfera, su universo, su cuerpo, las manos son diferentes, se va dando cuenta qué es lo más verdadero para ti mismo. Es decir, al final la verdad no es absoluta. Te puede venir este... El chico de Clean Code que no es tan chico, el tío Bob, un saludo tío Bob, viene a decirte unas cosas. Puede venir otro sujeto de ingeniería de software a decirte otras cosas y muchas cosas se van a contradecir y tú vas a decir, diablo, aquí le hago caso. Yo digo que tomes, no lo absorbas, tomes como experiencia, como anécdota, lo que yo te digo, lo que te dice Bryce, lo que te dice cualquier persona y tú conforme vas ir creciendo como programador te vas a dar cuenta qué es lo que más te sirve a ti. Porque yo te puedo decir una cosa que a lo mejor a mí me ha servido también con una tecnología, pero puede ser que tú estás utilizando una tecnología distinta a la mía que a lo mejor no va por ahí. El punto yo creo que es interesante escuchar opiniones, escuchar anécdotas, pero hay que tener un juicio de decir, ah, mira, esto le pasó a esta persona, estoy utilizando la misma tecnología, a lo mejor me podría pasar a mí, ah, mira, sí me pasó, ah, mira, ya tenía razón en ese punto, a lo mejor no en todo, pero sí en ese punto. Separar. No todo lo que diga Héctor de León es cierto para todas las personas. Esto es cierto para mí, pero no puede ser cierto para todas las personas porque cada persona tiene situaciones diferentes. Por ejemplo, hay proyectos que están muy bien planteados, tienen los requerimientos más hermosos, bien planteados, porque la persona que te está dando los requerimientos a lo mejor tiene conocimiento de qué es lo que quiere y tiene conocimiento de qué es lo que se puede hacer en tecnología. Ahora, se puede hacer todo, sí, pero tenemos un límite de tiempo. El punto es que puede haber otro proyecto que parezca más o menos igual, pero la persona, el cliente, puede ser una persona que te esté cambiando las cosas a cada rato. Tenemos dos universos distintos. Estamos trabajando a lo mejor los dos universos en lenguaje y programación igual. Puede ser C Sharp, puede ser JavaScript, puede ser COBOL, lo que sea. Y el punto es que la verdad para trabajar con ciertas prácticas con el proyecto que está bien planteado nos va a ir bien, pero qué va a pasar con el proyecto que no está bien planteado. A lo mejor no nos va a ir bien y qué es lo que vamos a decir. ¿Por qué estas buenas prácticas de código no me fueron bien acá? Porque resultó que el de acá tenía malos requerimientos, había muchísimos cambios de requerimientos, había muchísimas cosas antes de ti como programador. El punto yo creo que uno se va puliendo a, aquí en México decimos, disculparme la palabra, a chingadasos. Uno se va puliendo con chingadasos, pruebas y error y uno va viendo qué es lo que a uno le sirve y eso se le llama experiencia. La experiencia no te la va a dar ni un curso, la experiencia te la va a dar la vida, hacer cosas, construir. Si tú no tienes un cliente, construye de todas formas. Puedes agarrarte un familiar y decirle, oye, necesitas un sistema, deja práctico construyendo algo que tú vas a utilizar. Ahora, viendo la calidad del software, a veces somos muy absolutistas en seleccionar cosas. Por ejemplo, yo soy conocido porque trabajo con .NET, pero ahorita en su mayoría yo trabajo con PHP y mucha gente tira hate a PHP y digo, es que a lo mejor tú conociste un PHP del año 2003, 2004, que ahorita PHP es la versión 8.1 está por salir en noviembre, ha cambiado mucho y obviamente ha evolucionado mucho, pero ha tenido situaciones que han hecho que se ha detenido, por ejemplo, en 2010, 2011, iba a salir PHP 6, no salió PHP 6 por problemas ahí con el encode y ahorita que está la versión 7 se mejoró bastante, la 8 se mejoró muchísimo más. El punto es que a veces nosotros conocimos algo en el pasado y no necesariamente porque conocimos algo en el pasado, es la verdad absoluta ahorita en el 2021. El punto yo creo que hay que tener la mente abierta, la mente abierta para poder mejorarnos. Ahora, vamos un poquito a la calidad. Hay unas cositas de calidad de software, RISE, que a veces nosotros como programadores no tomamos en cuenta. Fuera de las pruebas unitarias, que hay un absolutismo también con eso, de que todos los proyectos tienen que tener pruebas unitarias. Yo digo, necesariamente, sí, ¿se puede? Pues quizá no. ¿Por qué? Hay algunos proyectos que son gubernamentales que tienen un tiempo ya especificado. El poner pruebas unitarias es súper útil. Yo digo, si puedes ponerlas, ponlas. Pero a veces el proyecto ya tiene un tiempo y en este tiempo tienes que entregarlo. Y las licitaciones gubernamentales son millonarias, es mucho dinero. Y tú como programador eres un pavo que está ahí arriba. O sea, es decir, hay abajo muchísimos otros pavos que están haciendo muchas decisiones. Y tú solamente no te vas a poner a poner pruebas unitarias para entregar algo que está estimado muy chiquito porque tú no puedes cambiar esa estimación porque la licitación se pierde. Ahora, lo que voy con las pruebas unitarias. Poner pruebas unitarias te va a mejorar a grandes rasgos la escalabilidad y el mantenimiento, la integración continua. Pero te va a absorber al principio 30% de tiempo más o menos. Entonces, vas a arriesgar ese 30% de tu tiempo que ya está chiquito en puntos que a lo mejor no. Por eso muchos sistemas gubernamentales son una mierda porque hay personas que estiman de la mierda. La estimación es muy importante. El estimar no solamente es decir ah, mira, pues hay un autentificar, hay un módulo de creación de catálogos, hay un módulo de venta. Ah, mira, me toma tantas horas. Sí, loco, pero ya tomaste los riesgos. Hay riesgos de todas las estimaciones. El riesgo del cliente, el cliente puede ser muy cambiante. El riesgo de la tecnología, la tecnología a lo mejor es muy nueva. El riesgo del cambio de equipo, el equipo puede ser muy rotativo. Hay un riesgo enorme con eso. El riesgo puede ser también del despliegue. El riesgo de la plataforma donde vas a ponerla porque también hay otro tipo de cosas de calidad del software que tu aplicación tiene que convivir con otras aplicaciones a lo mejor donde lo vas a alojar. Y también tienes que ver que sea compatible con esas aplicaciones. Sobre todo, yo creo que te pasa mucho a ti con las apps que tiene que convivir o agarrar recursos o agarrar providers de otras aplicaciones. Entonces, tienes que tener también ese tipo de riesgo que esas aplicaciones en un punto podrían cambiar cómo accedes tú a ellas y eso te va a repercutir a ti. Una vez hicimos una aplicación para una feria del cine aquí en Guadalajara, Guadalajara, México, y la feria tiene una fecha. Es decir, la fecha es el, no sé, mañana y tuvimos un mes para hacerla. La mandamos a publicar a la tienda de iOS y tardaron un mes, loco. O sea, la feria pasó y no la habían publicado. O sea, el proyecto nunca se publicó y ese es un gran riesgo. A veces hay agentes terceros, agentes ajenos al desarrollo en sí, que es un riesgo en sí. Entonces, cuando tú estimas, tienes que contemplar todos estos riesgos. De hecho, ahorita hasta el mismo la enfermedad, la pandemia mundial es un riesgo mismo porque podría ser que tú tengas en tu equipo de trabajo personas que se van a incapacitar. ¿Cómo vas a solventar su trabajo? El punto es que hay que darle importancia a cuánto vas a tardar haciéndolo, pero también hay que darle importancia a qué riesgos te pueden afectar para no llegar a esas fechas. Y si tienes riesgos, extender esa fecha. El punto es que a veces no puedes porque hay licitaciones gubernamentales. Si puedes hacerlo, tú tienes el poder de ser una persona que está estimando el proyecto, pues pon esos riesgos y agranda ese tiempo porque al final de cuentas, ¿quién crees que va a pagar el tiempo? Es decir, el proyecto se va a pagar o quizá no porque no cumples, pero al final tú como programador es el que van a presionar. Entonces, hay que tener muchísima responsabilidad con eso. Muchísimas gracias, joder. Y también gracias a Ingenierry que nos acabó de meter aquí una donación que dijo que a tope con todo lo que tú dices y que también que estaba en móvil por mi parte. Así que muchísimas gracias. Muchísimas gracias por los bits. Totalmente de acuerdo porque yo a nivel de Estado no he llegado a trabajar pero sí que he llegado a trabajar a nivel de consultoría que al final eso es como el Estado porque al final ahí están compitiendo cuatro empresas por a ver quién vende a menos precio y entrega antes. Entonces al final también estamos en esa. Tema requerimientos volviendo a ellos. Yo he visto requerimientos de mil hojas. Es decir, tenemos un análisis ¿por qué? Porque ese requerimiento es el que ha facilitado que te den los cuatro millones de dólares para el software de turno. Ok, lo has ganado, en ese momento tus requerimientos fantásticos pasan a decir venga, vamos a contratar a 50 programadores mejor junior que hay que pagarles menos y esto lo tenemos que tener en cuatro meses. Es decir, y los requerimientos se van al carajo ya directamente. Entonces, sí que es cierto que muchas veces es por conveniencia y tampoco hay incluso ni interés por según qué empresa y ahí ya da igual el tipo de programador que seas que eso te lo vas a encontrar. ¿Qué pasa? Que si tú tienes en el momento cierto que tú tengas cierto puesto de responsabilidad yo creo que es responsabilidad tuya valga la redundancia intentar por lo menos hacer que se cumpla. Obviamente también tenemos que ser muy flexibles con eso y yo soy el primero que lo que decía esto de los de los test ok, todos tenemos la teoría en mente pero si en este equipo erais tres ahora sois uno y las cosas tienen que seguir saliendo y al final de lo que se trata es de que tu producto venda porque es lo que te va a pagar a ti la nómina pues genial aquí todos podemos ser grandes ingenieros pero sí que es cierto que no siempre se adapta entonces ya veis que hemos empezado como la charla en términos de calidad de software máxima y ahora parece que estamos diciendo bueno si compila pues pa' pro es decir nos da igual yo creo que no es así pero sí que lo vuelvo a decir totalmente de acuerdo con Héctor en que por favor tengamos nuestro propio nuestro propio juicio nuestra propia forma de ver las cosas y no nos dediquemos a que como lo hemos leído en un libro repetimos ese párrafo exactamente y ya está todo el software es diferente todas las tecnologías son diferentes las personas son diferentes el país incluso donde se esté desarrollando es diferente los requerimientos es diferente lo que se cobra es diferente es una balanza que tienen que entrar todas las cosas y es algo que tenemos que decir vale tenemos esto pues como podemos intentar hacerlo de la mejor forma sin que al final nos cueste la vida porque tampoco se trata de decir vamos a hacerlo así porque es como dice el tío Bob y ya está y ojo loco ojo loco hay una cosa que a veces no se considera que muchos de sus libros fueron escritos hace 20 años hace 20 años ni de loco la tecnología del desarrollo de software estaba como ahorita o sea hace 20 años el concepto en BBM el concepto de reactividad ni siquiera se pensaba tanto en eso si existía el concepto de reactividad de los años 80 pero se utilizaba pues no ahora conocíamos los celulares hace 20 años estamos hablando del 2001 la gente no trae ni siquiera un móvil con internet o sea estamos cambiando estamos viendo como el software ha cambiado a tenerlo ya está en la vestimenta es decir la computación vestida el punto es que a veces un escrito o un libro un artículo te dice de cómo era en aquel entonces las cosas están cambiando hay que tener la mente abierta por eso porque uno tiene que tener el poder de decir mira antes se hacía de esta forma ah mira ahorita 5 años después ya no se hace de esa forma de hecho yo mucha tecnología o poleg lenguaje de programación que 10 años si sigo utilizándolos pero no igual han crecido han cambiado frameworks hay mucho framework que yo utilizaba quizás hace 10 años ahorita ya no los utilizo webforms de punto net ya no los utilizo utilizo ahorita aspmvc.net y sobre todo la tecnología sigue cambiando y por qué te tienes que emigrar a nuevas cosas a pensar de distinta forma porque al final de cuentas vienen a cambiarte la forma de cuánto tiempo duras haciendo las cosas cómo vas a compartir la programación con equipos con otros programadores al final tiende a hacer esto a veces muchas personas ahí me tocó trabajamos monolitos en los años 2005 2004 con PHP nos aventamos todo el proyecto tanto front-end back-end no existía ese concepto front-end back-end de repente llegan con el front-end back-end y tú dices por qué mierda si yo estoy trabajando bien con todo esto por qué tengo que cambiar resulta que cuando tienes un proyecto muy grande es muy útil tener un equipo en front-end y back-end porque el proyecto lo estás dividiendo las responsabilidades y en sí si tu back-end está funcionando bien perfectamente puedes ponerle un front-end de alguna tecnología puedes ponerle una aplicación mobile puedes ponerle alguna otra cosa internet las cosas y tu back-end va a funcionar tanto para 3, 4, 5, 6 proyectos distintos pero ojo no necesariamente es que sea absolutista tener un front-end y un back-end sino que regularmente va a ser lo más común pero no siempre lo más conveniente hay que entender que lo conveniente es dependiendo del proyecto fíjate una vez hice un proyecto para una dependencia gubernamental tengo algo de experiencia con dependencias gubernamentales por eso ya nunca voy a trabajar en gobierno y el proyecto era para una expo y el proyecto tenía que estar para esa expo y si y esa expo después de que acabara el proyecto se iba a morir de hecho ese proyecto el primer usuario ¿tienes idea quién fue el primer usuario que utilizó ese proyecto? o sea el primer usuario que eran unas pantallas enormes el primer usuario que fue el usuario real que utilizó este proyecto fue el presidente de la república entonces imagínate o sea casi le ponía ahí un mensajillo puto el que lo lea no, no es cierto no, sino que voy es que hay proyectos que solamente su vida va a ser pequeña no voy a ponerme a hacer pruebas unitares para este proyecto porque este proyecto una vez pasa la expo se muere ya nadie se acuerda de él a lo mejor nomás el presidente porque le puse puto el que lo lea pero el punto el punto es ese ¿no? de que hay situaciones hay cosas más adecuadas dependiendo a cuándo y a qué proyecto no hay que ser absolutistas hay que tener la mente abierta hay que ser humildes la humildad es bien importante porque a veces nosotros nos sentimos tengo tantos años de experiencia soy el capo de capos y ya está y ya está y salen nuevas cosas y dicen no, eso no sirve porque yo soy el capo de capos eso no sirve hay que ser humildes hay que entender que podría servirte esas nuevas cosas entender esas nuevas cosas y decir ah, mira qué idiota estaba esto me está sirviendo más hay que ser humildes hay que tener mente abierta y la calidad de software está hecha por programadores que están mejorando cada vez es decir programadores que están cerrados van a ser software que está cerrado en calidad la calidad recordemos las propiedades que tiene el software es para al final ser utilizado por un usuario que al momento que está utilizando tu aplicación va a sentirse que está funcionando bien va a sentirse seguro va a sentirse a gusto y te va a dar plata ese es el punto de hacer calidad de software tener plata al final de cuentas tener plata tener usuarios felices programadores recibimos plata para comprar cerveza al final de cuentas así que al cabo y el tema del usuario feliz porque cuántas aplicaciones se ha llegado a demostrar que quizás no son tan seguras o tal pero de verdad tienen usuarios que es que le da igual se las van a bajar igual porque al final lo que le están dando a cambio es mucho más de quizás lo que no les dan aunque a nivel de ingenieres de software si nos queremos poner pedantes no estén tan bien y digamos no es que si llega aquí una auditoría te la pone de cero esta app y entonces si de verdad el usuario está contento si de verdad la app está rindiendo bien si de verdad la app está dando dinero o lo que sea debemos establecerlo como que ahí hay calidad de software de algún modo sí o no o solo nos quedamos en esa parte de construcción deploy y cuando ya llega el usuario bueno ahí ya da un poco igual y qué bueno que menciones esa parte a veces nosotros como programadores nos enfocamos mucho al código yo soy un backend yo soy un backend que intenta hacer frontend de vez en cuando intenta hacer funciones móviles de vez en cuando híbridas lo siento Bryce lo siento yo sé que me van a censurar aquí cuando diga híbridas como me pasa a YouTube va a decir y no importa como si nunca lo dijeras como si estuvieras de mi parte y es que es otro punto esto para mí es más fácil hacer aplicaciones híbridas porque yo no soy un programador de apps no soy un programador que está completamente haciendo aplicaciones sino que necesito hacer una aplicación y de loco me va a poner a aprender tengo mucho respeto por las tecnologías yo sé que aprender Swift aprender Kotlin es un universo enorme hay que aprenderlos pero hay que aprenderlos bien son lenguajes muy potentes el punto es que yo respeto tanto esas tecnologías que para mí es más fácil hacerlo aparte yo no hago aplicaciones tan complejas hago aplicaciones no sé muy sencillitas a lo mejor tienen conexiones con ciertas cositas con internet las cosas pero lo resuelvo con el backend el punto que iba es que a veces también no le damos tanta importancia a la experiencia de usuario la experiencia de usuario es tan importante como un usuario que desde que entra a la aplicación y no encuentra cómo registrarse la va a mandar a la mierda es decir va a decir esto no sirve a pesar de que sí sirva a pesar de que tenga las mejores prácticas en código tenga patrón de diseño tenga una arquitectura hexagonal bien cool el usuario al final de cuentas si no ve una interfaz que le satisfazca y hay dos cosas hay una interfaz que sea la experiencia de usuario muy útil intuitiva y hay una interfaz que te venda una interfaz que sea útil es cuando regularmente las personas son a lo mejor trabajan con la aplicación sin pagar un sistema que le está ofreciendo su empresa para hacer reportes etcétera y las otras personas son las que van a decir me bajé esta aplicación para hacer algunas cositas que no puedo hacer en la computadora o quiero hacerlas en el camión etcétera el punto es que si usted hace una aplicación que no tenga una experiencia de usuario que convenza van a mandarle al carajo van a mandarle la mierda desde el registro si abres tu registro y tienes como 20 campos va a decir ay no que mierda porque me están preguntando cuántos perros tengo en la casa o sea no el punto es que eso es importantísimo sobre todo si vas a hacer aplicaciones para vender yo para ese tipo de cosas contrato a alguien yo soy una mierda soy un backend o sea tenerme un poquito de prácticamente entendimiento que soy un backend yo casi no sé hacer pantallas a mí me entregan casi la pantalla hecha y ahí va papá pero es importante si usted no puede hacerlo otra cosa importante en la calidad del software si usted no puede hacerlo contrate al que pueda hacerlo contrate hay que invertir hay que decir a esta persona sabe hacerlo hay que contratar a esa persona y esa persona al final de cuentas va a ser un gasto para ti pero va a ser un beneficio más grande para ti porque al final de cuentas está resolviendo esa deficiencia tuya hay que por eso hablaba mucho de la humildad hay que saber uno dónde es muy bueno dónde es más o menos bueno y dónde es una mierda y dónde es una mierda hay que invertir hay que entender que hay que invertir dinero es importante invertir dinero para que el software salga de mejor calidad a veces las empresas son pequeñas y no tienen quizás esa parte de la experiencia diseñadores de este IU o UX y todo ese tipo de cositas que son importantísimas entonces a veces te conviene mejor contratar a alguien que sea experto en eso que capacitar a alguien porque también hay de repente poco respeto a esas personas decir que ese no es un trabajo complejo claro que es demasiado complejo a veces es todo el trabajo porque desde el principio si usted ve algo de la mierda desde ahí puede decir no o sí es importantísimo eso es que ahí entra la toma de requerimientos al final es decir estamos hablando que ha fallado en el último punto y ha fallado en el último punto porque ya hemos empezado mal y nadie ha parado todo ese desarrollo es decir hay una toma de requerimientos que puede ser en pequeña instancia es la pantalla de login pero esa pantalla de login ha llegado a un punto en el que hemos tenido que definir qué datos se van a pedir cómo se van a pedir qué tipos de login vamos a tener login social lo que sea porque se ha llegado a ese punto quizás en diseño y no ha habido nadie que de verdad haya dicho ok pues estos datos tienen sentido o igual se están pintando porque aprendamos también mucho a diferenciar a también cuando somos programadores yo he visto como a esta gente también como dice Héctor se le da poca importancia que es por un lado a la gente de diseño y por otro lado a la gente de experiencia de usuario que a veces puede ser la misma figura o no y también hay la importancia de que nosotros tengamos cierto conocimiento o por lo menos seamos conscientes si no tenemos ningún conocimiento primero no molestemos y segundo intentamos ganar conocimiento en eso porque puede estar muy bien porque yo por ejemplo yo sí que soy frontend o en la mayor parte de mi día soy frontend sí que esa parte de diseño esa parte de usabilidad quizás yo no tengo que saber diseñar o yo no tengo que saberme todas esas reglas de usabilidad pero yo sí que tengo que ser muy conocedor de cuál es la usabilidad en mobile y llegar al punto de decir ok esto se ve muy bien a nivel gráfico pero quizás es poco usable por cómo yo creo que lo van a usar mis usuarios y también lo que se repite siempre no lo va a usar igual un usuario de Android que un usuario de iOS y no lo va a usar igual un usuario de 50 años que un usuario de 15 años eso es así y es algo en lo que tenemos que utilizar mucho tiempo no tenemos dinero no podemos contratar a alguien porque puede pasar pero queremos hacer un buen producto hay los mejores no voy a decir diseñadores pero los mejores diseñadores de experiencia de usuario al final es el cliente tranquilo hazte tu diseño pásaselo a tus amigos pásaselo a la familia busca gente sale a la calle yo me ha llamado muchísima gente con ideas con dinero con recursos y no llevar a cabo la idea precisamente porque yo mismo soy un pésimo empresario en esa parte yo mismo me he quedado sin los clientes por decirle de verdad has salido a la calle y has intentado validar tu idea sobre el papel es decir estamos hablando de que igual te tienes que gastar 10.000 20.000 euros a lo mínimo para hacerte aquí algo que yo creo personalmente que no va a ir muy bien por cómo lo va a utilizar el usuario salen a la calle le preguntan a 50 se dan cuenta que su idea no era tan buena idea y eso es algo que también fallamos mucho cuando lo llevamos a un plano quizás más cercano al nuestro y no tan y no tan corporativo y qué bueno que mencionas eso Bravis yo conocí un proyecto cerca de 3 millones de pesos mexicanos es no sé cuánto 150 mil dólares es un proyecto grande no es tampoco muy grande pero también es pequeño y casi casi estoy seguro que se fue la mierda por la interfaz de usuario porque era una interfaz de usuario muy banal muy este de la mierda prácticamente lo que voy es que a veces eso es todo no digo que es lo más importante sino que para el usuario a veces es lo más importante o sea para mí sabes que me cansan las interfaces de usuario de celular tener que andar presionando por arriba algo que voy a presionar cada rato o sea mi dedo hasta me duele y ya digo a la mierda ya no utilizo esto aquí o sea ya es el punto a veces la interfaz de usuario a veces es tan importante como para que el usuario se quede o para que para que se vaya y te iba te iba a decir algo sobre eso muchas cosas de las que nosotros a veces nos cerramos para aprender otras cosas hay un punto de que nuestras tecnologías están creciendo y cambiando y nosotros pensamos que las conocemos bien pero a veces no entendemos que están cambiando para mejor haciendo quizá la mejor azúcar sintáctica haciendo nuevas bibliotecas para hacer ciertas cosas sobre todo cuando llegó la tendencia de serializar de serializar objetos para hacerlos JSON o JSON el punto yo creo que también hay que darle crecimiento a la calidad nosotros como programadores a veces a lo mejor pensamos que hacemos un software muy útil que es de escritorio pero ahorita hay que mutar para hacer software web hay que mutar para pensar como lo vería una persona en un dispositivo mobile pero quiero hablar un poquito más de la calidad de software pero de la que casi nadie habla la calidad del software de internet de las cosas la calidad del software de internet de las cosas son de las cosas que todos utilizan pero nadie le presta atención es decir hay ahorita lavadoras me tocó trabajar en un proyecto donde se tenía que poner la lavadora a que te dijera en el celular oye ya quieres que seque ah si quiero que seque quiero es que ya acabé quieres que me apague si apágate el punto es que al final de cuentas cuando tú haces una aplicación en el celular está conectada la lavadora directamente bueno indirecta más o menos directamente no puede dar muchos detalles pero el punto es que el mobile si la persona ve en la aplicación algo muy parecido a su lavadora ya lo obligaste o ya te aseguraste que la va a utilizar porque va a decir ah mira es igual que el panel de mi lavadora tiene igual los botoncitos y todo ya lo tienes ya lo va a utilizar el punto que quiero decir aquí es que a veces estamos comprados por ciertos factores dependiendo en la situación del proyecto en internet las cosas hay muchas situaciones que tú ya estás tan acostumbrado en cómo se prende un aire acondicionado que te ponen una aplicación distinta como se ve allá y dices mierda cómo se baja o cómo le subo y el punto la ponen igual ah mira el punto a veces es eso yo no sé cómo diablos las personas que son diseñadores de interfaces son tan geniales digo a mí no se me hubiera ocurrido porque tengo un pensamiento muy abstracto en cuanto a cómo organizar la data cómo organizar el código pero las interfaces yo soy una mierda de hecho me di cuenta ahorita que estoy trabajando mucho con Fronen digo a mí no a mí denme las pantallas yo no puedo yo no puedo diseñar pantallas o sea mí denme la pantalla nomás díganme esto va aquí esto acaba y ya ahí está pero los colores también los colores cómo importan cuando una aplicación tiene ciertos colores que te calan también puedes dejarla de usar o sea decir ah esos colores me van a la mierda ahora estaba viendo de repente en el chat que hablan mucho de código qué buenas prácticas hay en el código para darle calidad bien las buenas prácticas son entender que tu código siempre se puede mejorar segundo no necesariamente tienes que mejorarlo siempre refactorizarlo siempre al punto clímax a la abstracción más absoluta no necesariamente tiene que ir siempre hasta allá ¿por qué? hay tiempo en juego uno siempre puede mejorar el código primera regla y por lo cual como puedes mejorarlo siempre vas a estar ahí al infinito no mejorándolo segundo ¿hasta dónde es óptimo? es óptimo hasta cuando usted lo puede entender y que haga pay programming con otro programador y diga ah mira yo sí estoy entendiendo tu código lo entiendo perfecto ahí va bien porque nosotros al codificar solamente entendemos el código pero qué tal si metes a una persona que te va a ayudar ahí el punto es importante hay una cosita en las codificaciones que me gusta bastante en TypeScript desconozco si en Swift en Kotlin existen las interfaces las interfaces en la programación orientada a objetos implementación de interfaces es importantísimo sobre todo cuando trabajas con equipos por el punto de que tú puedes obligar a los programadores que están trabajando junto contigo bien voy a explicar rápidamente qué es una interfaz una interfaz es una entidad que te permite que una clase de tu código pueda tener categorías es decir tú tienes una clase la mejor que se llama borracho ebrio como yo esta clase es una persona tienes una interfaz persona esta clase es un programador tienes una interfaz programador esta clase es un tipo con resaca puedes tener una interfaz resaca el punto es que tú te puedes comportar distinto dependiendo el contexto algo que a lo mejor la clase abstracta no te permite la clase abstracta es un concepto de una clase que no puedes crear objetos puedes tener código para reutilizarse pero no puedes crear multiherencia regularmente en muchos lenguajes de programación algunos sí pero regularmente no la interfaz viene para resolver este punto tú puedes implementar varias interfaces al momento que tú implementas varias interfaces puedes hacer que un sujeto hablemos de un acceso un login tú puedes crear un login que se conecte a la base de datos directo puedes crear un login que se conecte directamente a un servicio o puedes crear un login que se conecte directamente a una red social para que comparta tu autentificación ahora tenemos tres métodos diferentes los cuales se comportan diferentes dependiendo del contexto la interfaz te va a ayudar a esto a lo que voy cuando trabajas con equipos grandes a veces es conveniente hacer una interfaz para obligar que las personas que están codificando sobre esa interfaz les obligues a poner la palabra exactamente como va es decir ahí me pasó que de repente tenías códigos que ponían ADD agregar ponían agregar añadir ponían ADD con mayúscula ADD con minúscula la interfaz te puede ayudar a que tú puedas obligarlos a escribir el código tal como tú quieres también hay otros lineamientos que puedes poner dependiendo la tecnología a que tu código tenga cierta convención es por eso he hablado de la convención de códigos que es como nombrar las cosas para que otra persona que está viendo ejemplos diga mira se parece mucho a mi código como nombro las cosas es importante pero quería hablar un poquito de las interfaces porque yo creo que en la calidad del software sobre todo en la parte del desarrollo es importantísimo entender que si una cosa se llama en todas partes ADD ponerla ADD en todas partes porque una persona en un futuro puede ser que modifique tu código y de repente esté buscando ADD y no lo encuentre diga ah mira este cabronazo le puso a añadir y tú puedes obligar ese es el punto prácticamente tema interfaces yo mi última época antes de empezar por mi cuenta trabajaba como arquitecto de software en una empresa y gran parte de mi trabajo era precisamente crear esa estructura para que todo el mundo trabaje de la misma forma porque eso ya no te va a implicar ni estar mucho tiempo en el proyecto si tú eres capaz de generar una metodología de trabajo que puede pasar porque ya te la ha proporcionado por un lado documentación y por otro lado te lo puede estar dando el propio SDK la propia librería el propio proyecto es decir tú ya le estás diciendo a la gente por donde tiene que ir no quiere decir que eso tenga que haber una figura exactamente de arquitecto de software pero sí que quiere decir que tú en el momento que tengas ese conocimiento hagas todo lo posible para que el que entre nuevo el que entre nuevo yo aún ampliaría no es que la calidad de software es que si tú traes a un programador lo entienda es que si tú traes a un programador lo entienda y si tú vuelves a tu código dentro de seis meses lo entiendas que ese también es otro otro problema entonces tú al final vas generando tu forma de tu forma de programar y si eres capaz de tipar en realidad todo el código no tipar lo que tenemos por tipar un dato sino intentar marcar un camino de cara a programar de una forma muy concreta yo creo que con eso tenemos la mitad de nuestro trabajo hecho y tenemos que ser muy conscientes de que sobre todo para mí calidad de software tiene que tiene que un poco yo creo que resumirse en que sea entendible que sea escalable y que lo podamos avanzar no que sea complejo que sea inmutable que sea no es decir de verdad yo voy a poder trabajar con mi software y no voy a tener problemas en seguir trabajando con él quien habla de interfaces y yo lo digo siempre al final ese principio de inmutabilidad que también es algo muy simple de entender de decir oye creo una variable pues no crees una variable creo una constante no crees una constante pública creo una constante privada y es decir y después ya lo vas abriendo porque al final no va a poder llegar tú te lo va lo vas poder modificar no va a poder llegar a tu compañero y va a poder tocar algo cuando en realidad no lo tenía que tocar y son principios muy simples que después los podemos extrapolar a patrones a metodologías pero que en realidad solo se trata de tener ese sentido común y ya al margen de saber la especificación de cada lenguaje de cada SDK lo que sea seguramente si tú eres una persona organizada y si sabes programar bien en JavaScript te irás a Java y lo harás bien con cierto margen pero sí que al final si tú sabías que este código va aquí y de esta manera tendrás que buscarlo como se hace en otro nuevo lenguaje pero tú estarás haciendo de todas formas a nivel de código por lo menos estarás haciendo software con calidad al margen de que alguien después te llegue y diga no, no es que en esta tecnología utilizamos este patrón o es lo que recomiendan o es lo que no recomiendan no, pero ese código seguramente alguien lo va a entender alguien va a ser capaz de tocar en él y no va a hacer que explote todo y de hecho este tema de mira loco que me ha salido un comercial entonces no te veo yo estoy viendo L'Oreal L'Oreal patrocina este directo bien, ya se quitó bien el punto yo creo que que aparte que bueno que mencionaste sobre eso de la inmutabilidad a veces nosotros pensamos que la programación solamente escuchamos programación orientada a objetos por todos lados pero hay paradigmas que han sido ahorita abordados más y más cada vez de hecho hay muchas personas que no saben que el paradigma funcional existió antes que el paradigma orientada a objetos el paradigma funcional existió a partir de 1960 gracias al creador de la inteligencia artificial el concepto de la inteligencia artificial creo se enteró que la programación estructurada no podía darle todas las necesidades que necesitaba porque necesitaba tener una forma de programar más declarativamente más no imperativamente siendo imperativo como se hacen las cosas siendo declarativo ¿qué debo hacer? es decir imperativo quiero hacer un recorrido de una raya ah pues hago un for y este for pongo un índice que va a ir recorriendo hasta el límite relativamente ah pues tenemos un método que hace el for que se llama forish le mandas una una función de primer orden se acabó si es tu for ahí no tienes que poner índices ni nada bien este chico se hizo se dio cuenta que la programación declarativa o el cálculo lambda que venía de Alonso Chor desde 1934 antes de antes de la forma de la máquina de Turing de Alan Turing se dio cuenta que era una forma más adecuada para hacer inteligencia artificial a lo que voy bien el punto la calidad en que tiene que ver aquí la calidad la función es pura las funciones puras es una función en la cual tú le mandas un 1 y un 3 y mañana te va a regresar un 4 esta función tú la vas a mandar en el 2050 un 1 y un 3 te va a regresar un 4 es decir no va a cambiar ahora segundo punto la función pura no va a hacer cambios colaterales no va a hacer cambios en elementos que están exterior a esta y es donde entra la inmutabilidad que mencionaste la inmutabilidad es que los conceptos los constantes no cambian su valor una vez asignado una vez que la asignas esta constante es inmutable es decir que no se modifica lo podemos ver en javascript cuando utilizamos los métodos map filter que nos crean un nuevo elemento la inmutabilidad permite eso crear un nuevo elemento para que no sea modificado el primero la inmutabilidad es importante porque cuando hacemos pruebas unitarias es más fácil testear sobre un concepto de paradigma funcional porque la función la podemos reemplazar por otra función porque es una función pura yo sé que esta función pura que es autentificar no tiene efectos colaterales con otras funciones por lo cual en mis pruebas unitarias solamente reemplazo esa función por una mejor función y no va a tener efectos colaterales con otras funciones siendo un co-efecto colateral el cambio de estados de otros valores en otras clases hablemos clases clases objetos fuera de esta por eso es importante entender que al final de cuentas no te estoy diciendo que vayas con el paradigma funcional por todo por aquí por allá no que entiendas en qué te va a ayudar y que de repente en las pruebas unitarias en ciertas partes te puede ayudar bastante por ese tipo de concepto de función pura que te separa esa parte de responsabilidad de si esta función es responsable solamente de que reciba A y B te va a regresarse y si tú reemplazas una función que reciba A y B debe regresarse y no va a afectarte nada más eso le va a dar calidad a tus pruebas unitarias que son parte de las pruebas que son parte de la calidad del software nos ponen aquí algo que es que qué opinamos de las herramientas para medir calidad de software porque sí que estamos hablando de un poco esa metodología pero sí que es cierto que también hay mucho el oye nosotros aquí desde el departamento de calidad de tal empresa utilizamos este software tiene que tener estos valores no sé qué yo ya voy diciendo ok herramientas bien pero herramientas no son un dios que tenemos ahí que es lo único a lo que le tengo que hacer caso porque existe software y software y tenemos que saber cuál es cuál es nuestra situación actual del desarrollo para saber cómo tenemos que medir porque yo me he encontrado también con casos de que oye tenemos este software necesitamos un 90% de coverage del código en test vale y mañana cuando me digas que hay que sacar una nueva feature yo te voy a decir que en vez de una semana me lleva semana y media ¿podemos hacerlo? no pues entonces no vas a tener tu 90% nunca entonces bueno herramientas sí pero yo creo que más como indicativos de puntos a mejorar no para igual que decíamos los libros igual que decíamos los autores yo creo que para tener de referencia más que para tener como ese hecho absoluto que es que si mi herramienta no cumple esto mi herramienta es una mierda si mi página cuando la pasamos por x analizador no tiene estos valores mi página no vale para nada igual mi página es lenta pero igual está vendiendo algo tan bueno que la gente es capaz de esperar un minuto con el loading para comprar lo que sea entonces bueno yo creo que al punto yo creo que ese es el punto salieron los iPhone nuevos salió iOS 15 ayer petó es decir pues como siempre obviamente si aquí llegan 10 millones de personas a actualizar su sistema operativo desde el minuto 1 pues es posible que un giga te tarde en descargar 5 días vale la gente crees que piensa que es un no ha esperado ha fallado ha vuelto a reintentar por no esperar un día entonces ahí la calidad de software está cumpliendo para mí sí porque tienes ahí al cliente esperando que es al final de lo que se trata aunque hayan fallado otras cosas de hecho fíjate que importante que dices eso porque algo que trataron de hacer con el ISO 25000 fue eso tratar de medir lo inmedible es que no puedes medir es como decir cuánto dolor sientes puedes medir el dolor o sea cuánta embriaguez tienes puedes medir la embriaguez pues yo me siento muy pedo me siento más o menos pedo el punto es la calidad del software también es eso es algo difuso no es como que se pueda medir con valores tratan de medirlo con valores pero hay tantos marcos y modelos para tratar de medirlo que lo que te dice el ISO 25000 a lo mejor CMMI te lo dice de otra forma a lo mejor otras tendencias modelos marcos de trabajo te van a decir otro número distinto yo lo que entiendo lo que creo quiero sugerir aquí es que al final de cuentas lo importante no es tanto lo medible lo importante es saber qué es lo que tenemos que mejorar creo que es lo más importante y quiero decirle a Salomón que estaba en el chat que va a mejorar mi página de internet mejora a la Salomón Sánchez que mi página es una mierda por favor qué bueno qué bueno qué bueno joder es que es eso al final yo creo que siempre tengamos señales sin problema como tú quieras yo me pongo a hablar aquí hasta que tú vengas y si tienes que ir no hay ningún problema no te preocupes de verdad dame un minuto un minuto ya vuelvo un minuto solamente vale muy bien pues nada me vengo yo por aquí mientras a charlar mientras vuelve mientras vuelve Héctor sin más voy leyendo preguntas vale yo os digo que Héctor viene ahora irá a lo que sea al baño por más cerveza no lo sabemos pero sí que he ido viendo diferentes preguntas primero muchas gracias a todos los que os habéis suscrito que bueno por no cortar al invitado tampoco me gusta ir parando espero que lo espero que lo que lo entendáis me está diciendo ahí excelente invitado Héctor tiene muchísimo que contar y sé que nos podríamos tirar horas hablando porque porque es eso es una persona que lleva mucho tiempo y que tiene lo que yo creo que tiene que tener un desarrollador que es al final alguien que no se ha quedado en el sitio donde ha partido que siempre ha intentado ir mejorando entonces bueno sobre todo muy importante algo pusisteis aquí en ZAC me quería parar que lo vi antes que es yo aquí junior con 10 meses de experiencia y desde el tercer me soltaron con un cliente gubernamental que me dio una aplicación antigua y a regla tras que la tarea vaya saliendo presupuestando reuniones y todo por mí mismo ¿no? eso es terrible eso es decir eso al final ahí con lo único que estamos jugando es que es que a nadie le duele lo que está pasando es decir porque muchas veces el software como cualquier empresa al final solo se mide hoy tenemos el directo centrado en calidad de software pero a veces lamentablemente solo se mide en dinero sin más entonces si alguien que está pagando si es dinero y a mí no me duele el dinero pues muchas veces no suele no suele importar absolutamente nada ya está Héctor por aquí darme ahí un segundo que lo vuelvo conectar y lo pongo por aquí mira estaba leyendo Héctor a ver qué opinas tú alguien que nos estaba diciendo vamos a leer un ratillo preguntas que creo que han puesto bastantes cosas nos decían aquí Junior con 10 meses de experiencia desde el tercer mes soltaron con un cliente gubernamental que me dio una aplicación antigua arréglatelas con tareas con presupuestos con reuniones y todo únicamente él desde el tercer mes de vida es decir esto es el el anticalidad esto al final para mí es dinero sin más es decir hay dinero no importa pues vete dándole y a nadie le importe y a ti seguramente Zac ojalá me equivoque no te están alguien está ganando mucho dinero y a ti te están no te están pagando por todo lo que estás haciendo seguramente de hecho eso pasa mucho de hecho eso pasa que entras y te dicen oye este software está ahí es un legacy un código legado ¿cómo le das calidad a los legados? es decir el punto es que a veces podemos compararlo con unos tenis que están rotos que se te sale el dedo índice el dedo pulgar del pie ¿cómo le puedes dar calidad a eso? el punto es que a veces es más conveniente o más barato rehacerlo no necesariamente siempre lo estaba pensando y no quería cortarte por si digo a ver si digo lo contrario porque yo muchas veces cuando incluso cuando me llegan proyectos soy el primero que un poco la condición que yo marco es o lo empezamos desde cero o seguimos avanzando desde donde llega pero no rehacemos lo que está porque el riesgo puede ser tan grande si de verdad es precisamente un proyecto que esté tan falto de calidad de software que es que no merece la pena lo que tiene porque a veces también es el el debate refactorizar refactorizar sí ¿por qué? es decir está guay refactorizar y está claro que estaría muy bien que todo el código fuera elegible que todo el código fuera escarable pero de verdad nos compensa refactorizar eso y penalizar el negocio y al contrario nos compensa hacer un código tan bueno un producto de software tan bueno pero que eso nos lleve un año en vez de tres meses que podría ser un MVP yo he visto proyectos de hecho hay un proyecto que yo viví dos empresas empezaron a hacer lo mismo a la vez unos hicieron una mierda lo lanzaron a los tres meses otros hicieron un software buenísimo lo lanzaron al año ¿quién ganó esa carrera? el de los tres meses llegó antes al mercado se lo quedó bueno el ejemplo de WhatsApp WhatsApp es el mejor la mejor app de mensajería pues seguramente no ¿cuál es la app de mensajería más usada? bueno por lo menos aquí en Europa también también ahí en Latam pues es WhatsApp ¿está también como Telegram? ¿está también como Discord? pues bueno a ver si somos no sé si tenemos dos dedos de frente vamos a decir que no ni a nivel de funcionalidad ni seguramente a nivel de arquitectura pero seguramente ganan más dinero los tíos que vendieron WhatsApp a Facebook que todo el equipo que está detrás igual de Telegram por decir algo entonces bueno ¿hubo calidad de software? pues seguramente hubo calidad de software en el momento que los usuarios lo siguen lo siguen utilizando sí y de hecho fíjate que que ese punto de los MVP es por eso ¿no? a veces la fecha de los MVP para entregarse algo es prácticamente esos tres meses ¿no? esos tres meses ¿por qué? porque tú en tres meses puedes hacer a veces el MVP que es un MVP los que no sepan es un producto mínimo viable al final de cuentas un MVP regularmente va a ser un prototipo un prototipo para abarcar mercado una vez que abarcas mercado vas a tener dinero y ese dinero lo puedes invertir para rehacer tu prototipo es decir ya con dinero puedes tomarte el tiempo que quieras para rehacerlo ¿no? y es muy raro que un MVP de primera un MVP por ejemplo que sea un proyecto que ya tiene millones de usuarios se trabaje sobre ese mismo MVP porque el MVP a veces lo que se trata de hacer con el producto mínimo viable es lanzar lo más rápido posible que funcione con lo mínimo posible pero que sea llamativo ahora posterior a esto hay que hacer un producto que ahora si pueda solventar toda esa carga de dinero que va a llegar pues ya hacemos un producto como era un MVP el trabajo no son tanto dinero echado a la basura sobre todo que ya tuviste muchísimo dinero de entrada te puedes dar el lujo porque es un lujo es decir todo este código tiraron la mierda vamos a contratar personas que tengan más experiencia personas que tengan más solvencia con el código personas que tengan más sobre todo que le den más calidad a esto y vamos a rehacerlo pero ya tenemos todos esos usuarios es decir ya podemos darnos ese lujo porque tenemos el ingreso el punto de los MVP es eso darle es un prototipo usted cuando hace un prototipo de un carro ay si como si todos hiciéramos carros bueno un prototipo de un sándwich un sándwich usted quiere convencer a las personas de que este sándwich es bueno entonces una vez que el sándwich es bueno usted ya va a ir a la mejor a ir con el creador del pan a decirlo ya hazme un pan un poquito más barato este pan hazmelo más rápido o sea vas a ir a solventar otras cositas que no solventaste desde el principio para ganar más dinero sobre todo para darle más calidad en el aspecto de mejor presentación mejor flexibilidad para el usuario mejor logístico de requerimientos etcétera yo creo que al final de cuentas este punto de los tres meses es importante porque tres meses así como estamos ahorita ya en tres meses es 2022 o sea no es tanto tiempo y es el punto de que te puedes dar el lujo de perder ese dinero o ganar mucho dinero a partir de la pérdida de ese dinero yo creo que los MVP es muy difícil que trabajes sobre el MVP encima y los códigos legados eso es tan común llegar a una empresa y que te digan mira pues aquí está este código mejoralo y tú así de mierda ¿por qué Bryce? hay un pedo de que a veces pensamos que el que está mal es el código pero a veces el que está mal es el requerimiento a veces el requerimiento no tiene sentido a mí me ha tocado requerimientos o flujos de trabajo donde hay un documento que tiene que ser aprobado por acá por allá dices oye pero ¿por qué tienes que ser aprobado por acá y se le envió una notificación de no sé de correo electrónico y esta persona ya ni siquiera la va a ver ¿por qué te gastas el tiempo en esa notificación si ya nadie la ve? lo que voy es que a veces los requerimientos son una mierda desde el inicio y al momento que tú quieres rehacer un código de unos requerimientos de la mierda vas hasta terminar haciendo también código no código en sí de la mierda pero sí un software de la mierda que cumple con requerimientos de la mierda es decir usted trabaja con mierda va a hacer cosas de la mierda el punto yo creo que hay que entender si el requerimiento realmente es funcional si no es funcional y va a ser algo de cero va a ser algo programarlo nuevamente decir ok quiero ver si este requerimiento es útil ah mira podemos cambiarlo por esta forma es más correcta más rápida las cosas cambiaron puedo hacerte una aplicación mobile para esta parte puedo hacerte una aplicación porque también pasó eso hay mucho sistema que era web ah web que padre puedo entrar de mi casa pero ya empezaron a llegar los dispositivos puedo entrar donde yo esté puedo hacerte cierta parte de las logísticas de un software hace 10 años ahora también en el mobile el punto es que nos podemos extender a hacer nuevos requerimientos de los requerimientos que la mejoría no están tan funcionales y yo también soy así de hecho si me llegan con un proyecto que es legado yo casi casi les digo no hay que hacer una cosa de cero es que una cosa es entender las cosas que están ahí si no hay documentación que no hemos hablado mucho de documentación pero la documentación es importante es el segundo punto pero te voy a decir algo yo rara vez he visto una documentación actualizada es decir que me digan ahí está la documentación y la leo y de hecho hace poco me pasó que estaba tomando la documentación de un backend para hacer un frontend y la documentación me decía que había ciertos objetos que tenía que mandar y era una mentira me mintieron o sea esos objetos no se mandaban yo estaba mandando esos objetos y el backend me regresaba pura mierda me regresaba puros 500 y pasa en las mejores casas porque a mí eso me ha pasado con documentación de Facebook me ha pasado con documentación de Google yo soy partidario de que si de verdad no eres capaz de mantener tu documentación haz documentación genérica no hagas documentación especificando mucho para que después tú no le des no le des soporte con todo lo que valoramos la documentación pero a veces sí que está el punto de oye cuéntame un concepto de cómo funciona esto si de verdad no me lo vas a hacer bien o si no pónmelo con ejemplos mantén los ejemplos que igual te sale mejor porque tú vas a actualizar la librería la librería va a petar le vas a cambiar dos cosas y ya va a funcionar igual ya no nos tenemos que ir y sobre todo a documentación de que somos programadores joder yo no tengo todo el día aquí para sacar este manual y decir quiero entender toda la la intrahistoria de tu de tu librería no es decir quiero saber algo dame la parte para extender todo pero yo prefiero que me des un hola mundo muy tonto y después una parte de estructura más general que no intentar documentarme mucho y después perderme entre entre todos esos ejemplos eso a mí me parece verdaderamente un caos y no entiendo por qué se por qué se tiende muchas veces a eso porque verdaderamente a mí no me ayuda no me ayuda nada y de hecho qué bueno que mencionaste eso por ejemplo yo como backend se preguntan yo como documento backend resulta que en el backend tenemos algo llamado Swagger que automáticamente te genera la documentación a partir de tus de tus standpoints gracias Swagger de hecho para los frontend es una una delicia porque yo le digo Bryce mira ahí está mi Swagger es un documento YML o Json puede ser los dos y yo le digo ahí está y él a partir de eso puede generar toda la capa de abstract la capa de servicio de su aplicación y también puede ser generada la capa de servicio también puede ser de un angular react view Svel que nomás lo usa Oscar Barajas es el único la comunidad de Svel nomás tiene un usuario es Oscar Barajas es él creándose usuarios para que parezca que hay más gente de hecho está haciendo bots ¿no? no, no, no de hecho Svel es hermoso nada más es que de repente la gente que no me conozca soy sarcástico a veces digo mucho sarcástico y ahí va muchas necesitas un saludo Oscar y bien el punto es que tú cuando documentas con Swagger lo que pasa es que ya la parte de cómo tengo que mandarte qué objetos tengo que mandarte Swagger automáticamente tiene un formato un esquema el cual tú puedes con herramientas de la misma plataforma ya sea Android ya sea iOS ya sea cualquier cosa te genera esa capa y tú ya tienes tus objetos tus interfaces para mandar esos objetos es decir ya te estás ahorrando esa parte actualiza el backend generamos un nuevo Swagger te dicen mira ya cambié el Swagger ejecuto mi comando y automáticamente esa capa se regenera es decir la documentación es importante pero a veces la documentación no solamente es escribir en este módulo sino que hay documentación al aspecto más abstracta siendo abstracción algo que se pueda entender por quién quizá por un comando y este comando te va a ahorrar bastante tiempo te va a ahorrar bastante tiempo en lugar de decirle al programador oye que he cambiado este objeto este objeto ya no es en lugar de decirle mira he cambiado 7, 8, 9 objetos solamente ejecútate el comando y se te va a actualizar automático Swagger es una maravilla yo utilizo Swagger en el backend .NET, Laravel Python donde sea Swagger es como intermediario y es open source un concepto que yo creo que acompaña toda la calidad del software es un poco siempre que hablamos de esas metodologías ágiles no quiero hablar de decir utilizo A o utilizo B en metodología ágil pero sí que es cierto que el software como se crea ahora no es como se creaba antes que esto es algo que ya lo hablamos si pensamos en muchos casos en software muy famoso y algo con lo que lo vemos muy bien en juegos muy famosos que ese sí que al margen de que seamos desarrolladores o no sí que lo tenemos muy claro si nos vamos a los juegos más míticos de la historia los ha desarrollado una persona los ha desarrollado dos personas nos vamos ahora a juegos actuales que de verdad son estos triple A que tenemos por ahí y son un equipo de 100 personas de 200 personas de 500 personas es decir no funcionamos igual y no funcionamos igual ni en tiempos ni en tecnologías ni lo que tenemos que hacer para acabar desarrollando un producto de software y retomando algo que estabas diciendo también antes que no quise interrumpirte sí que es cierto que nosotros podemos poner mucho de nuestra parte lo que quiero decir es por la parte que estábamos charlando antes sobre lo que era un MVP sobre cómo teníamos que acabar mutando que si nos entraba dinero al final también tenemos que ser muy conscientes que lo que estamos elaborando es software no esto no es magia negra no es algo que nosotros lo vayamos a sacar y nos vayamos a hacer ricos y se acabó y que un producto de calidad de software absoluta vaya a ser un éxito rotundo porque estábamos hablando de al revés que igual un producto de mala calidad de software puede acabar siendo un éxito pero yo creo que ahora tenemos un producto que apuntaba aquí va a ser un éxito absoluto que era Clubhouse o House Club o lo que sea pero es una idea novedosa es una idea que fue muy bien pero por desgracia igual es un gran producto a nivel de calidad de software no lo sé lo que tiene por detrás pero bueno tenía pintas que por lo que estábamos viendo parecía un producto bastante sólido ¿qué pasa? que también es un producto muy fácil de replicar en última instancia entonces ahora quizás esa buena idea ya no es que la haya replicado por un lado Facebook por un lado Discord por otro lado pues Twitter también sacó claro al final es que incluso hasta sobreexplotamos el sistema y ahora ya no sabemos a dónde ahí se acaba de abrir otra guerra en el que el último el que estaba primero es el último y ha abierto algo que de verdad era potente seguramente ha conseguido mucha financiación ha conseguido muchísimos usuarios que también es lo que decías tú oye vamos a crear un MVP vamos a atraer muchos usuarios y aquí en este caso incluso ha funcionado creo que incluso al revés a modo de que hizo tanto ruido creció muchísimo se hundió directamente en cuestión de meses ¿y por qué? porque al final esto no deja de ser software no deja de ser una idea y por desgracia aunque nosotros nos consideramos muy buenos o tengamos a 100 personas trabajando en ello nadie nos dice que no haya otro equipo con 50 personas mejores que esas 100 o con 200 personas y en vez de con un budget un presupuesto de 100 millones no tengan 200 entonces bueno sí que está claro que nosotros tenemos que poner por esta parte pero siempre hay un componente externo con el que muchas veces es difícil es difícil luchar de hecho yo creo que en ese punto les jodió mucho el pedo de que era como exclusivo de que tenía que invitarte a alguien y por ejemplo acá en Twitter de repente llegan los Space y simplemente con tener tu cuenta de Twitter pues ya puedes crear Space y pues dices entonces ¿para qué me doy para allá? y fíjate que en Twitter ya empezaron a cobrar creo y hay como una forma de cobrar y mira que ¿Twitter cuánto tiempo lleva? 15 años no lo sé pero bueno mucho tiempo hasta el día de hoy sí que has ido financiando con anuncios y ya pero ahora ya tienes la forma de monetizar tú con los Spaces y ahora también van a poner una suscripción creo que mensual bueno yo vi una cosa no me enteré mucho pero creo que ponían puedes deshacer un mensaje si pagas bueno y si lo borras también no sé qué no sé qué estaban diciendo con eso pero bueno como que en realidad sí que las propias empresas todas tienen miedo yo creo que no hay ninguna persona que esté en la industria del software obviamente supongo que Zuckerberg no tendrá el miedo de decir mañana no voy a poder pagar la luz no pero todos tienen el miedo de decir ¿cuál puede aparecer? lo hemos visto estamos en Twitch y la plataforma por excelencia de vídeo era YouTube y ahora ya no voy a decir ni YouTube ni Twitch TikTok o los formatos estos de vídeo corto YouTube se ha metido a los shorts corriendo porque ha visto lo que ha pasado con TikTok entonces oye tener una idea tener calidad de software ok pero a veces también y volvemos al principio que es ¿dónde están esos requerimientos? ¿o dónde están esa capacidad? que tenemos de avance si tenemos un software de calidad seguramente sea más fácil el decir oye es más fácil cambiarlo yo hoy lo estaba hablando con un equipo y saltó un requerimiento nuevo yo conozco muy bien el proyecto porque lo elabore desde el principio y más o menos creo que tiene una buena estructura en un equipo se tardó en cambiar una cosa dos días y en otro equipo se tardó en cambiar lo mismo en diez minutos eso al final para mí es una parte de calidad de software también de hecho fíjate que a veces la calidad por eso hablaba que la calidad se divide en qué es lo que el producto final lo que los usuarios utilizan y cuál es tu proceso para llegar a ese producto ¿no? porque la calidad también en tus procesos a ti como desarrollador de software te va a repercuir en ganancias porque tienes procesos de la mierda vas a ganar vas a involucrar más tiempo del que a lo mejor podías ahorrarte llevando buenas prácticas ¿por qué? por ejemplo ahorita hablamos de las pruebas unitarias que no necesariamente tienen que ser siempre obligadas dependiendo de la situación ¿pero qué pasa cuando tú la situación estás haciendo un proyecto propio? aquí sí es conveniente meterlas porque tienes el tiempo es una apuesta y al final de cuentas te van a ayudar para futuro poder hacer cambios y mantenimiento de tu propio software o puede ser hablo de propio software como tu programador individual propio software tú como empresa porque al punto es que a lo mejor tu personal va a rotar y ese personal le va a mover a código y ese personal moverle código que no es de ellos tiene el riesgo de poder echarlo a perder entonces la prueba unitaria te va a decir mira ¿sabes qué? pasó lo nuevo que hizo pero ha destruido cinco o seis otros casos de uso ¿no? entonces el punto es que las pruebas unitarias te van a proteger de esa manera por lo menos para detectar dónde está el punto yo cuando estaba trabajando como líder de área teníamos una forma de rastreabilidad de requerimiento por ejemplo ahí me dan un requerimiento el usuario tiene que aprobar tal documento este requerimiento estaba podía ser rastreable en el código a nivel código a nivel pruebas porque cuando teníamos un cambio de requerimiento tenemos que ver qué tanto nos tenía que afectar es decir nos va a afectar cinco, seis, siete, ocho archivos saber que el programador tendría que saber dónde le tenía que afectar y sobre todo la prueba unitaria para rastrearle sobre todo si hay un error porque siempre pasa pensamos que no va a salir algo mal y siempre sale algo mal pero tienes que detectar dónde salió eso mal eso es lo conveniente de esto el punto de las pruebas unitares es eso que al final te van a dar esa practicidad de detectar dónde está quebrándose algo aquí lo que voy es hay que entender las pruebas unitares hay que saber pruebas unitares sí hay que meterla siempre pues no necesariamente no a mejor el 10% no 20% no pero sí tender a meterlas y sobre todo se hace esa integración continua que también es otro de los puntos que ha sido algo que ha venido a partir de cinco, ocho años para acá ha sido algo una práctica muy unidad a la cultura DevOps que integración continua hacer todas automatizar todo y detectar si hay un error rápidamente es útil pero tú como programador freelancer es muy difícil que hayas integración continua porque estás tú solo tristemente pero como empresa es es bueno saberlo sí vas a utilizarlo siempre pues no es como todo vas a utilizar Docker vas a utilizar Kubernetes vas pues es útil saberlo sí pero vas a utilizarlo siempre pues no el punto es entender que no hay que ser absolutista pero hay que conocer no hay que ser cerrados el saber que existen yo creo que es lo importante no quiere decir que como yo ya sé que existe este paradigma o esta estructura o esta arquitectura que es la más fiel o la más purista a esto o la más escalable no quiere decir que yo vaya a empezar un proyecto para crear no sé una peluquería para mi primo que solo tiene que un botón que necesite pedir ticket y ya está imagínate pues tampoco le tienes que montar allí en microservicios el chiringuito yo creo que un poco el tema lo tenemos que llevar por aquí y nos dicen porque otra posición cuando tienes un sistema tan grande que el refactor llevaría tanto tiempo pero tienes muchos errores y no los das ni localizados ni hay forma de trabajar con ello ¿qué hacemos ahí con un sistema así? de hecho esa parte también de ¿qué hacemos ahí? pero una persona que está comenzando a lo mejor esa situación la entiende como general más no singular a lo que iba aquí el punto es que el refactorizarse se nombra como una cualidad que tiene que estar siempre sí hay que saber refactorizar sí pero es conveniente refactorizar siempre pues no es que siempre tenemos el demonio encima llamado tiempo el demonio llamado tiempo a veces te obliga a hacer las cosas por ejemplo yo estoy haciendo a lo mejor una programación de un módulo que sé que se parece a otro módulo mucho digo puedo crear una abstracción que pueda cubrir tanto este como este otro pero crear esta abstracción a lo mejor me va a llevar más tiempo que crear el módulo completamente y crear el otro módulo completamente pero a futuro si hiciera la abstracción completamente para los dos que me va a tomar más tiempo al inicio es la escalabilidad o va a tener menor deuda técnica factorizaciones a veces nunca llegan es lo peor pero a lo que voy refactorizar es bueno sí cómo saber refactorizar hay que tener buenas prácticas de lo que estás utilizando hay que tener experiencia refactorizar hace mucho uso de la abstracción la abstracción es un concepto que no inventamos los programadores es un concepto que Aristóteles y Platón ya estaban borrachos como yo y Bryce y estaban hablando hay abstracción sí abstracción el punto de la abstracción es yo siempre lo lo explico con un triángulo si usted tiene un triángulo aquí en la tierra quita la cámara y vuélvela a poner que se te quedó otra vez por si por si vas a poner si me escuchas me escuchas si te escucho el tema quita la cámara y vuélvela a poner un segundo ahí va ok si me escuchan a ver si conecta ahora ya está sí ya está puedo comenzar a rapear ahorita lo que iba con la abstracción es que a veces ese tema también se deja mucho de lado la abstracción es un tema de hecho ni siquiera los programadores nos encanta decir pavada decir adueñarnos de las cosas decir la abstracción nosotros la inventamos no loco la abstracción Aristóteles mi abuelo estaba ya hablando de abstracción la abstracción es el concepto es muy difícil de explicar porque la misma explicación para ser abstracta tiene que ser es abstracta es abstracta si entiendes no es como explicar algo con la misma explicación bien el punto bien sencillo y siempre que explico abstracción es un triángulo si usted tiene un triángulo y ese triángulo es la abstracción más universal que existe tiene tres lados y si usted va a Alpha Centauri allá con los alienígenas grises un triángulo va a seguir siendo un triángulo porque es el concepto abstracto pero esa abstracción también te podría servir para un sistema backend quizás sí quizás no que te sirva tanto para acá como para allá es que tiene un nivel de abstracción muy fuerte ahora si a lo mejor tu abstracción depende de unas clases padres esas clases padres a lo mejor te puede servir tanto para el backend como para el frontend pero los hijos no entonces el punto creo que me he ido de nuevo o no me he ido si te has ido pero bueno como se escucha no hay problema como se escucha no hay problema mi cámara voy a ponerla ahí está para que me vean porque quiero que saquen saquen wallpapers de mi wallpapers bien ya ha regresado ¿no? creo sí bien el punto es este dicen que estoy en modo internet explorer no, no, locos es que es que yo tengo internet propio para esta live directamente bien el punto de la abstracción es ese al final de cuentas entender que la abstracción es no nos la puede enseñar nadie porque las situaciones son distintas por ejemplo nosotros podemos hacer un módulo abstracto para una situación de un software digamos un software tipo Uber el viaje ¿cómo podemos hacer la abstracción para que un viaje sea útil tanto para Uber como para un repartidor de pizzas como para un repartidor de productos como para una grúa una grúa que va a ir por carros es decir al final de cuentas tenemos que detectar que hay una abstracción detrás que es ir de un punto A a un punto B y ese punto A a un punto B va a tener una ruta hay que seguirla la abstracción en sí el triángulo de esto es ese camino a seguir eso se puede aplicar en toda la programación el punto ¿vale la pena hacer cosas tan abstractas? pues sí vale la pena el punto ¿podemos? no necesariamente vamos a poder siempre porque tenemos el tiempo hacer algo abstracto es filosofar con nuestro código y filosofar con nuestro código nos puede llevar muchos días encima de la estimación inicial al punto es de que si hacemos algo muy abstracto a la larga va a ser muy útil pero a nuestro jefe le va a valer madre o sea nuestro jefe va a decir yo ya quiero esto no me pongas a filosofar ahorita papá ahorita a mí ya entrégame esto funciona así funciona vámonos vámonos a cobrar el punto de la abstracción a veces como programadores creadores artistas a veces nos llama mucho de querer mejorar las cosas refactorizando pero a veces no se puede por el concepto de tiempo el concepto de burocracia el concepto de entregables y pero al final de cuentas yo creo que uno como programador va a experimentando mejorando la abstracción para hacerla a corto alcance es imposible de hacer la abstracción más absoluta al primer punto pero si puedes aprender y una cosa que les digo mucho a las personas que me preguntan un consejo es terminaste un proyecto bien cómo harías ese mismo proyecto de otra forma cómo lo diseñarías cómo abstrarías en clases ese proyecto y créeme que vas a entender mucho de los huecos que no viste en el momento y eso es como lo que mencionábamos la calidad del software se puede medir quizá no quizá más o menos aproximadamente podemos medir con un número pero lo importante no es medirla lo importante es detectar esos huecos y hacer mejor calidad a futuro y pues por eso importante la abstracción detectar que podemos mejorar en las cosas que hicimos a un proyecto futuro que se parezca y decir mira ese proyecto me sirvió ahorita soy más abstractamente programador porque antes y por el contrario porque yo esto es algo que también suelo defender por supuesto la abstracción es importantísima pero la parte de sobre abstracción y la parte de saber con quién vas a compartir tu código porque esto me ha pasado en equipos y ahora por ejemplo con la aplicación de Twitter yo he tomado una decisión que es oye a nivel de complejidad de código o de abstracción llamémoslo así yo lo puedo hacer en mi escala en mi propia escala de 10 lo mejor que yo lo sabría hacer pero vamos a pensar por ejemplo en la comunidad que está aquí o en el feedback que me va dando mucha gente está empezando de verdad cómo aporto yo a que ese código sea entendible sea mantenible y de verdad cumpla su función que la función de Twitter no es ser una aplicación para el cliente final sí pero es decir su fin último es ayudar a que otros aprendan programación si yo sobre extraigo yo lo que pensé en su momento es oye aquí lo estáis viendo de una forma concreta no es quizás la mejor forma en la que a mí se me ocurriría de hacerlo pero creo que es la mejor forma de que oye habrá gente que le parezca muy simple pero habrá gente que esté empezando que diga eso sí vale pues yo esto lo entiendo en cambio si al final entramos clases abstractas polimorfismo por un lado interfaces por otro lado y capas y capas y capas y capas y capas y capas al final estáis viendo algo que como a mí me sonó en su día yo entré en proyectos muy complejos cuando yo no tenía ese expertise y yo veía que una línea de código hacía cosas que a mí no me entraban en la cabeza y al final es porque de verdad está tan abstraído que es muy difícil también seguirlo si de verdad estás empezando de hecho ese es un punto muy interesante que mencionas porque a veces suponemos es que lo que estamos diciendo lo entienden todos y aparte la otra cosa que suponemos es que lo que estamos diciendo es lo correcto es decir yo puedo tener sentirme es lo que voy otra vez con la humildad yo puedo sentir que tengo unos años de experiencia los años de experiencia no necesariamente te dan un nivel es decir ah es que tiene 15 años es un nivel no es que no necesariamente está en ese nivel hay personas que tienen un talento muy sorprendente que hay personas que tienen una disciplina superior al talento la disciplina siempre supera el talento el punto es que nosotros a veces creemos que vamos por la vida que todos nos entienden de la abstracción que tenemos siendo como yo pongo un triángulo pues es la abstracción más general no decir ah sí todos entienden un triángulo sí pero si lo pasamos a la programación no necesariamente van a entender 5, 6, 7, 8 capas de herencia 8 capas de implementaciones jerarquías porque van a decir tú la entiendes sí las hiciste pero llega un programador y no va a entender que tu jerarquización es abstracta porque la abstracción es singular es decir es personal subjetiva yo lo que creo y sí qué bueno que mencionaste ese punto de cómo no sobre abstraer cómo no sobre refactorizar porque a la medida los programadores de repente van a ver tu código y en lugar de entender como buena práctica van a entender no van a entender nada van a ver niveles y niveles y niveles y van a ir a buscar métodos y métodos que están encima y van a decir diablo ¿dónde viene esto? ¿no? o ¿de dónde tengo que implementar? yo creo que tienes que guiarte mucho a cómo funcionan los frameworks los frameworks los utilizan millones de personas y los frameworks regularmente dan un entendimiento de cómo se puede trabajar con equipos ¿no? yo creo que te puedes guiar con los frameworks en cómo abstraer ciertas cosas por ejemplo estamos utilizando Angular Angular que es muy odiado por muchos amado por otros Dominicode un saludo el punto es que Angular a veces muchas personas se les complica porque trae un conocimiento previo antes de entender Angular si tú te metes a Angular directamente aprendiendo JavaScript te vas a ir a la mierda el punto es que Angular trae un esquema más empresarial de que ya tenemos una de hecho pesa como 400 megas desde que lo bajas esos 400 megas es no es que tengan imágenes ni nada sino que es mucho mucho código detrás estamos hablando de una abstracción a nivel de patrones de diseño pero estamos hablando que nos está dando una solución de cómo trabajar frontend nos dice ok quieres crear una nueva pantalla ponerme en esta carpeta quieres obtener ciertas funcionalidades puedes obtenerlas en tu constructor de tu clase de TypeScript y de repente muchas personas que no conocen TypeScript porque están utilizando mucho JavaScript se les complica el concepto de interfaz ya que no existen en JavaScript ahora lo que te da Angular son soluciones abstractas y sobre todo te dice dónde poner ciertas cosas que a veces es muy útil porque de repente a mí me pasa mucho que estoy trabajando y digo diablo diablos aquí qué mierda dónde acomodo esto cómo le pongo el nombre a esto en qué carpeta lo pongo es un patrón de diseño en qué carpeta va y lo que hace Angular es decir mira yo ya tengo una carpeta para poner factories yo ya tengo una carpeta para poner tu service yo ya tengo una carpeta para poner tanto yo ya tengo una forma de cómo inyecten las cosas para que con Dependence Injection se pueden obtener desde cualquier constructor de tus clases de TypeScript ahora el punto yo creo que hay que entender porque son muy diferentes entender el framework meterte al framework a ver cómo funciona y por ahí a hacer ese tipo de abstracción que es entendida ya por millones de programadores totalmente totalmente bueno muchas gracias a Rainzu que nos acaba de regalar 10 suscripciones así a lo loco supongo que es por Héctor no por mi presencia oye loco pero muchísimas gracias yo pensé que había llegado la CIA loco me dice a ver a ver quién está hablando de abstracción aquí loco qué está pasando aquí sigue hablando de abstracción con 10 suscripciones más no loco de hecho si me sacó de pedo porque los que no sepan yo aquí tengo una laptop acá tengo otro laptop y acá tengo un desmadre bien yo a Bryce lo veo aquí pero lo estoy viendo en el directo yo acá tengo mi equipo para conectarme directamente con Bryce pero de repente yo empecé a ver muchísimas suscripciones y dije qué diablos está pasando aquí o sea ya llegaron los hackers rusos pero no por eso sí me saqué de pedo loco dicen que de repente que falta Nicolás Nicolás ahorita está dormido no le despierten por favor sí no le hagas ruido no le hagas ruido y fíjate que Bryce la que lee el software también depende del tema de abstracción pero usted puede hablar de abstracción por horas porque no es propio la programación te digo los programadores a veces nos gusta adueñarnos de los conceptos pero eso no es propio de los programadores es un concepto filosófico ¿sabes qué es lo que pasa? que a veces llegan los filósofos a la programación y no sé si mejoren o empeoren las cosas pero es divertido es divertido totalmente joder de verdad yo creo que la charla no os podéis quejar porque yo creo que al final hemos tocado muchísimos 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 temas de lo que es la calidad de software y a mí es decir yo salgo una percepción que yo ya tenía pero ahora que llevamos dos horas hablando con Héctor creo que precisamente la calidad de software es cualquier cosa menos algo verdaderamente tangible y lineal único y universal ¿no? es decir yo creo que la calidad de software obviamente hay cosas que podemos tener más en cuenta o menos en cuenta pero sí que a grandes rasgos es más un concepto que nosotros debemos aterrizar en según qué momento de nuestro proyecto y de nuestro equipo y sí que seguirlo obviamente son normas obviamente es una forma de crear mejor software pero sí que es cierto que la calidad de software no tiene por qué estar relacionada en que como la toma de requerimientos es buena la calidad del software va a ser buena ¿no? porque han podido fallar mil cosas por el medio y de ahí en cualquier punto así que lo que me gustaría preguntarte ya así por ir cerrando es venga mojate y dinos si tienes que resumir ahí un poquito qué es para ti en tu día a día esa calidad de software aunque obviamente no lo tomemos como algo universal repito pero sí que de verdad si te tuvieras que quedar primero con qué es para ti la calidad de software y segundo aquí está todo el chat estará loco diciendo vale yo quiero empezar a implementar calidad de software pero ¿qué hago? me pongo a aprender de toma de requerimientos me leo este libro me voy a este canal de YouTube es decir ¿qué? ¿por dónde empiezo? si de verdad quiero empezar a decirle a mis amigos que mi código tiene más calidad mira vamos a comenzar con lo primero hay que hay que hablar un poquito las cosas como son nosotros cuando hacemos software es algo intangible regularmente intangible siendo que es algo que va a ser utilizado por una pantalla va a ser utilizado por una interfaz o puede ser un hardware no tangible pero al final de cuentas la esencia de la calidad va a estar intangible nosotros podemos compararlo con la calidad que tiene un tenis con la calidad que tiene una cerveza con la calidad que tiene una laptop pero el punto es que el software puede ser tan mutable que nosotros podemos decir hemos creado un software de calidad para una red social hemos podido pero no pudimos darle la calidad a un software que es un editor de imágenes por desconocimiento de ciertos conceptos entonces a mí la calidad del software ¿qué es lo que es? la calidad del software es cuando tú creas un software un producto o un servicio porque el software puede ser un producto puede ser un servicio el cual comparándolo con sus comparándolo con los la competencia es mejor y como es mejor las propiedades que se pueden comparar es rápido nunca se cae la interfaz es buena tiene mejoras mejoras continuas y sobre todo a nivel interno empresarial los programadores dicen mira este cambio de requerimiento ha llegado es muy fácil cambiarlo que raramente pasa pero ese es el punto al final yo creo que la calidad del software se define como que es algo de calidad para el que lo utiliza para el que lo está cambiando para el que lo está mejor la calidad en sí es eso propiedades que no se pueden medir con números pero sí se pueden medir con funcionamiento calidades de este software se ha caído y ha entrado una entidad detrás me he paviado no ha entrado una entidad que lo ha restablecido tengo un producto que está utilizando todas las personas y lo utiliza hasta mi abuela hasta mis sobrinos de 5 años y nadie se queja porque sea difícil de utilizar la calidad se expresa en eso en funcionalidad para el que lo utiliza y en fácil manejo de cambios para el que lo programa la calidad es eso prácticamente de hecho lo podemos ver en autos un auto de calidad para ti que es calidad precio lo que estás comprando sentirte conforme con lo que estás pagando eso es la calidad ahora si quieres un lujo pues ponerle a tu software ahí unos dientes de plata y pues ahí ya va un lujo de más pero si ya no es calidad es que ahí al final la calidad es volvemos es un término abstracto al fin y al cabo y yo creo que como también estaba diciendo Héctor la calidad yo creo que es muy fácil no cuando tiene saber cuando un software tiene calidad sino cuando no la tiene es decir va a llegar cada momento en el momento que nosotros nos encontremos con un problema es un punto de falta de calidad si vemos que no tenemos problemas si vemos que todo va como la seda pues al final es que sí que estamos creando un software de calidad y en esos fallos que nos estamos encontrando es el usuario se nos está cayendo la métrica en este punto de la app porque nos está convirtiendo nos está llegando a esta pantalla ahí falta calidad ahí analicemos que pasa se cae la base de datos no tenemos un backup pues seguramente ahí falta calidad de software es decir es muy fácil de detectar obviamente sí que hay herramientas pero yo creo que si de verdad sobre todo si estamos empezando esa falta de calidad de software es más fácil de ver que de lo que nos estamos pensando que a veces estamos siempre yéndonos a esas herramientas a esos números que nos tienen que dar para que de verdad cumplamos exactamente todos esos puntos y creo que no debería ser tan así que básicamente es simplemente ver que nosotros a nivel de desarrollo a nivel de equipo y a nivel de cliente y de usuario final todo está funcionando y está cumpliendo un cometido concreto y eso puede ser y puede pasar por ser un software que en su día no esté desarrollado con grandes programadores o con gran presupuesto o con la interfaz más bonita del mundo si de verdad acaba cumpliendo un cometido y quiero quiero finalizar con que a veces no hay que reinventar la rueda hay muchas personas que están trabajando en encontrar que es la calidad del software usted puede leerse el ISO 25000 y sobre todo la parte del 25000 días le va a especificar qué cualidades van a describir un software como calidad fuera de que se certifique fuera de todas esas pavadas va a entender por lo menos no va a reinventar la rueda de encontrar filosóficamente qué es la calidad del software va ahí y ahí le van a especificar qué es la calidad del software o qué usted tiene que tomar en cuenta para que su software tenga calidad es decir no reinvente la rueda hay muchas personas que ya se quebraron la cabeza para decir que un software es calidad ojo yo no creo que sea posible crear un software perfecto no creo que haya un proceso perfecto para crear un software pero sí creo que pueden mejorar todos los días es lo que yo creo totalmente a veces nos encontramos y yo me he encontrado con compañeros de que son del pensamiento de decir es que yo lo voy si lo hago yo es la forma en la que va a salir el software de más calidad básicamente y yo muchas veces digo seguramente tú eres muy bueno en tu trabajo pero y tú me hacías esa pregunta en la entrevista sistemas de autenticación o algo así estábamos hablando y yo oye ya hay protocolos establecidos o ya hay estándares que podemos seguir pues tío tampoco te reinventas la rueda como tú dices y te inventes un nuevo método de autenticación si Apple Google Facebook y Netflix lo están haciendo con este token JWT por decir algo entonces bueno también seamos un poco conscientes de hasta dónde está ese punto de calidad o hasta dónde está ese punto de decir esto está me lo quedo esto no está lo puedo rehacer o esto está pero creo que tiene margen de mejora también lo veamos por esa parte y es que es eso Bryce humildad no ser cerrado y mejorar ese es el punto la calidad nunca vas a llegar a un punto de esto es la calidad absoluta pero sí que hay mejora es el punto pues vamos a ver nada lo último que estáis diciendo por aquí y ya pasamos a despedirte yo personalmente joder de verdad muchísimas gracias Héctor porque yo creo que hemos aprendido todos un montonazo un montonazo un montonazo de un tipo ebrio que está borracho de la pava muchas gracias también a las suscripciones que han entrado aquí de Rorwell de mecánicos de quién más ha llegado por aquí un café que me han pedido que más un Rainzoo también de nivel 1 muchísimas gracias muchísimas gracias a todos que os habéis quedado por aquí y que y que oye espero que que os haya resultado muy útil todo lo que estamos viendo la charla se ha pasado rapidísima ha sido una pasada enhorabuena a los dos muchísimas gracias Isaac es el tipo ebrio más cool de todo Latam ojo que es el tipo ebrio más cool de todo Latam por lo menos soy cool oye loco que preguntaban que si va a estar esto en repetición en Youtube no sé si ahora mismo se va a quedar 60 días ya lo ha ido ya lo ha ido poniendo Roswell nuestro moderador quedará 60 días en Twitch pero Twitch a los 60 días lo borra que pasa que yo lo voy a subir a Youtube antes de esos 60 días así que bueno que sepáis que esto no se va no se va a perder no se va a perder palabras sabias nos dice que estuvo genial muchísimas gracias y está poniendo Roswell tus redes por ahí así que bueno también por favor que no lo dije soy un desconsiderado bueno ya lo habéis visto a Héctor está claro que es una persona que tenéis que seguir porque lo que hoy aportó en dos horas imaginaos todos los días ahí aportando en su canal de Youtube en Twitter en su página web en sus cursos así que por favor darle caña darle caña ahí a Héctor de hecho yo quería agradecerte Bryce la invitación sobre todo las personas que están ahorita y conectadas y sobre todo nuevamente felicitarte porque has sido la persona que se ha atrevido a romperla es decir me refiero a romperla porque nadie creíamos yo personalmente y muchos amigos que estamos de repente en Youtube sentíamos que la plataforma Twitch no era como plataforma para desarrollo de software pero tú te has mostrado lo contrario felicidades por eso y yo creo que ese va a ser un común nicho para que otros entremos a Twitch es decir y no digo tanto a Twitch sino a este esquema de hacer en vivos que los en vivos de repente pasan cosas raras pasan cosas extrañas y sobre todo demuestran que tanto tú como yo somos humanos y eso es lo importante que yo creo que muchos debemos seguir yo tengo un canal de Twitch si tengo un canal de Twitch que está en la mierda porque nunca lo utilizo de vez en cuando pero es probable que a partir de lo que ha hecho Bryce hace una semana comienza yo a hacer algo en Twitch y que de hecho ya no solo que los creadores estemos intentando hacer cosas desde aquí sino que la propia Twitch ha creado también hace una semana que fue un poco se juntó todo esa categoría de desarrollo de software y quiere decir que oye Twitch es para gamers sí está claro pero no exclusivamente para gamers y hay gente haciendo cositas muy muy interesantes estoy viendo porque ya dentro de nada cerraremos está Midu con 400 personas ahí haciendo cosas entonces eso tampoco es ninguna tontería y que cada vez joder yo creo que podemos aprender tanto y de tantas personas de una forma tan agradable que simplemente es pasarnos por aquí porque yo soy el primero que se ve directos de otros compañeros y oye al final crecer como comunidad y compartir experiencias que es yo creo que simplemente lo que hemos hecho hoy no creo que nadie se lo haya tomado yo he aprendido muchísimo pero lo que yo os digo siempre esto ha sido una charla de dos personas dando su opinión lo que ha pasado Héctor durante sus 20 años trabajando y yo durante mis durante mis 11 ya está sin más ni menos hemos sido dos personas tomando unas cervezas intentando pasarlo bien intentando por supuesto compartir y enseñar algo y si de verdad os ha resultado útil pues yo creo que la forma de compensar esto es os vais al canal de Héctor y lo seguís porque merece la pena totalmente y aparte es la persona muchas gracias a Héctor porque es la persona a la que mejor le quedan las camisetas de Mouredep y ha necesitado que la camiseta llegara a México para que alguien la llevara con la dignidad que merece esa camiseta no como la llevo yo que parezco un escombro entonces bueno ha merecido la pena ha merecido la pena de hecho de hecho nada más recordar que Bryce estuvo por el canal no fue un live pero si fue un programita que grabamos que anécdota lo grabamos yo a la una a la mañana creo que eran las ocho a la mañana pero está grabado por ahí lo pueden encontrar simplemente pongan Bryce HDLeon y les va a aparecer totalmente pues joder de verdad muchísimas gracias muchísimas gracias ya sabéis lo tenéis en youtube lo tenéis en twitter lo tenéis en su página HDLeon.net y es posible como lo está diciendo que puede que por twitch algún día algún día lo tengamos aquí si eso es casi casi posible así que de verdad muchísimas gracias Héctor por pasarte por aquí por contarnos toda esa barbaridad de cosas que te han pasado y que yo creo que ahora mismo tenemos mucho más claro que es la calidad de software así que de verdad mil gracias Héctor y nada seguiremos hablando a todo el chat mañana seguimos por aquí y seguimos con otros temas que creo que mañana nos vamos a dedicar a adaptar tweet timer a iOS 15 que acaba de salir por ahí y bueno Apple ha metido algunas cosas que nos rompen la app así que le echaremos un gusto muchas gracias Héctor muchísimas gracias a todos hasta luego chau chau Gracias por ver el video.